Gracias, ciudad. Pues como se sabe, lo que es el mundo de ciencia de datos es algo que recién se está viendo y que está llegando a un punto de gran auge. Así que, bueno, es convenible que hoy en día esta información sea mucho más compartida entre y sobre todo por los medios virtuales que se está llevando. Y bueno, también está la visión que tenemos, que es ser la organización que genere impacto social con la ciencia de datos y la inteligencia artificial por el bien de la humanidad, para largo plazo. Ah, bueno, con respecto al tema que se va a hablar el día de hoy, va a ser analítica prescriptiva, la última frontera de las capacidades analíticas. Y el ponente, el día de hoy, va a ser Kevin Jeffrey Nalbalte Llandas, el cual es egresado de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que también tiene un MBA en Business Intelligence en Big Data en el Instituto Europeo de la Universidad de la Universidad Nacional de la Molina. Y conjuntamente también tiene una especialización en transformación digital en la Universidad Nacional de Ingeniería. Actualmente también trabaja como Data Scientist en CIDER, Perú, y también ha desempeñado puestos similares en lo que es en la rama de Data Scientist. Y bueno, ya con esta parte introductoria ya finalizada, voy a dejarle el pase al expositor para que nos cuente acerca del tema del día de hoy. Sí, entonces, ¿vas compartiendo? ¿Te doy el pase para que compartas? Sí, está bien. ¿Me avisan si se ve mi pantalla? Sí, se ve. Ya. Sí, bueno. Viniendo al tema de hoy, básicamente es el tema de analítica prescriptiva, ¿no? Un poco antes de entrar en materia, vamos a ver, ¿no? ¿Qué es ganar con IA, no? Estos son un par de resultados de una encuesta del MITE-Slang-Management Review, que básicamente muestra dos afirmaciones, ¿no? El 90% de encuestados afirma que la IA representa una oportunidad de negocio para su organización, ¿no? Para su empresa. Pero el 70% de empresas encuestadas afirma que sus proyectos de IA no están teniendo el impacto esperado, ¿no? El impacto económico esperado que prevén. Entonces, vamos a ver un poco cómo podríamos mejorar esta situación. Bueno, ¿cómo usamos los datos, no? Los datos para transformar en decisiones, básicamente pasamos por un proceso, ¿no? De construcción de inferencias. Primero pasamos desde la ingesta de los datos, lo construimos en información al agregarle un contexto, ¿no? Luego lo transformamos en conocimiento y luego lo transformamos, digamos, así en sabiduría, en descubrimiento de insights por medio de analítica. Luego de esto podemos transformarlos en decisiones, ¿no? Y esta es la parte clave, ¿no? Transformar en decisiones a los datos. Luego hacemos aplicación en el mundo real y luego vemos los resultados, cómo nos fue aplicar esto en el mundo. Y luego obtenemos un feedback, que son nuevos datos, y va a recorrer en forma circular todo este proceso, ¿no? Entonces, por eso decimos que la analítica se hace con datos más contexto, ¿no? El contexto te lo puede dar, bueno, el mismo contexto del negocio y los datos, bueno, es lo que nosotros recolectamos, ¿no? O sea, por sensores, o sea, por encuestas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Que en esta escalera, digamos, en esta pirámide de la información, el paso para llegar a aplicar lo que trabajamos con los datos es la transformación de los datos a decisión, ¿no? Que está en la última parte, ¿no? Entonces, vamos a ver los niveles de analítica, ¿no? Primero, entonces, haciendo una analogía con la primera información que hemos visto, ¿qué sucede cuando aplicamos analítica, no? Normalmente, cuando hacemos nuestras estadísticas básicas, ¿no? Nuestras medias, medianas, nuestro diagrama de distribución, de boxplot, etcétera, ¿qué hacemos? Estamos describiendo los datos, ¿no? Cómo se están comportando, qué distribución tiene, ¿no? Buscar algunas inferencias, ¿no? Eso es lo que vemos como analítica descriptiva, describir lo que ya está, lo que ya pasó. Luego, en diagnóstico, vemos algunos análisis de causalidad, ¿no? Podemos hacer algunos análisis de causa, buscar el por qué pasó, ¿no? Por qué pasó las cosas. Entonces, llegamos a un nivel de diagnóstico, analítica de diagnóstico. Luego de esto, que es retrospectivo, ya vamos a un nivel predictivo, ¿no? Entonces, hablamos sobre analítica prescriptiva, ¿qué pasará, no? En base a los patrones que hemos reconocido anteriormente, crear modelos que predigan el futuro, en base, digamos, a algún modelo matemático o de inteligencia artificial, el cual va a tener cierta exactitud y cierta probabilidad, ¿no? Y cierta campana de error, digamos. Entonces, en este mundo del predictivo, básicamente se trata de eso, de agarrar los patrones del pasado para predecir las tendencias del futuro, ¿no? Luego vamos a un nivel de analítica prescriptiva, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto de analítica prescriptiva? Básicamente es, si ya sé que va a pasar, digamos, va a haber ciertas tendencias conforme se están comportando los datos actualmente, entonces, ¿qué decisión yo debería tomar para maximizar, digamos, algún beneficio, ¿no? Eso de ahí, ese razonamiento se puede traducir luego en algo matemático, ¿no? Que es lo que vamos a ver justo hoy día, ¿no? Que es cómo tomamos decisiones, ¿no? Cuando alguien toma una decisión es porque quiere maximizar un beneficio, ¿no? Que es para obtener, ¿no? Nosotros en nuestra vida diaria, cuando tomamos alguna decisión sobre qué comprar, ¿no? Porque ruta caminada, de repente la más corta, si nosotros definimos de repente como beneficio caminar el menor tiempo a nuestros hogares, podría ser la ruta más corta, pero si nosotros queremos una ruta corta pero segura, digamos que no haya una probabilidad de peligro o algún, digamos, acto irregular, entonces podríamos escoger una ruta más larga. Pero qué tan larga es bueno o qué tan peligrosa es bueno, entonces ahí viene lo que es el trade-off, un balance, ¿no? Tenemos que, digamos así, ponderar la importancia de cada factor, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos vemos en analítica prescriptiva, ¿no? Hablamos sobre optimización, simulación y básicamente estudiar lo que son grafos en general, ¿no? Varios de estos problemas se pueden modelar en grafos. En simulaciones, etcétera, ¿no? Pero básicamente lo que se trata es de dar decisiones en base a datos, ¿no? Y para eso necesitamos predicciones. Entonces, por eso estos dos niveles, el predictivo y el prescriptivo, están bastante, están fuertemente ligados. Y el aporte de valor que entrega hacia una persona, una entidad o una organización, crece bastante cuando llegamos al prescriptivo, porque realmente es ahí donde todo el trabajo que hacemos ya se transforma en una decisión a tomar, ¿no? O una decisión más óptica. Bueno, entonces, luego de esta introducción, ¿qué es el análisis prescriptivo, no? El análisis prescriptivo es una forma de análisis avanzado que examina los datos o el contenido para responder a la pregunta, ¿qué se debe hacer, no? ¿O qué podemos hacer para que suceda X? Y se caracteriza por técnicas como análisis de gráficos, simulación, procesamiento de eventos complejos, redes neuronales, motores de recomendación, heurística y aprendizaje automático, ¿no? Básicamente, casi todos los prescriptivos usan el input. Como input, los análisis que hayamos hecho en el análisis predictivo, ¿no? Las predicciones normalmente son input para las prescripciones, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se va a desarrollar el resto a lo largo de la exposición. Entonces, volviendo a una gráfica similar, entonces, pero visto de un punto de vista de, digamos, de involucramiento del humano en la toma de decisiones, hablamos sobre un nivel 1, ¿no? ¿Qué quiere decir nivel 1? El análisis descriptivo, ¿qué ha pasado? Entonces, si nosotros automatizamos, digamos, en un dashboard, ¿no? Nuestros indicadores sobre qué pasó, estamos hablando de un análisis descriptivo, ¿qué ha pasado? Entonces, eso, si automatizamos, vamos a tener a un usuario que va a tener cierta carga manual sobre, digamos, el analizar los datos descriptivos. Si bien es cierto, ya, digamos, si tenemos automatizado el nivel de analítica descriptiva, ya no se va a encargar, digamos, de hacer estos reportes, porque ya están automatizados, lo que sí se va a tener que encargar es de elaborar diagnósticos, ¿no? Realizar inferencias, realizar algún análisis de tendencias, etcétera, para luego tomar la decisión, ¿no? ¿Qué es lo que, para lo que sirve esta información? Pero, ¿qué sucede cuando llegamos a un nivel 2, no? Si ya tenemos, digamos, análisis ya realizados y desplegados y mostrados, de repente, también en el mismo dashboard sobre qué ha pasado, entonces, ya el usuario ya no va a tener la necesidad de hacer esto, ¿no? Entonces, va a consumir esa información para elaborar alguna predicción, ¿no? Y justamente hacerlo de más niveles manualmente, digamoslo así. Luego, ¿qué pasa si ya identificamos para este mismo problema con los mismos datos qué algoritmos predictivos funcionan mejor, los optimizamos, etcétera? Entonces, y luego ya le damos, digamos, el mismo dashboard con la predicción, entonces, ¿qué sucede? Ya el agente humano solamente ve las predicciones, ve las tendencias, que ya están, digamos, calculadas y las usa para tomar, digamos, sus decisiones, ¿no? Pero, ¿qué pasa en este punto? Podemos pasar, depende de qué tan complejo sea nuestro problema, que no vamos a llenar de gráficos, de tendencias, no vamos a llenar de mucha información, quizás ya no desde el punto de vista de datos, sino ya desde el punto de vista de gráficos, de tendencias, de visualizaciones, etcétera, ¿no? Entonces, normalmente una decisión requiere un tiempo de respuesta, digamos, lo más corto posible, ¿no? Entonces, una persona tendría que sintetizar toda esta información, digamos, y buscar la mejor decisión entre toda esta información que encuentra en un tiempo de respuesta, digamos, considerable, ¿no? En un tiempo de respuesta que sea el más óptimo. Entonces, muchas veces esto no es tan viable mientras va complejizándose nuestro problema, ¿no? Mientras más complejo sea, es más difícil que esto sea viable. Entonces, luego hablamos sobre el análisis prescriptivo, ¿no? Entonces, si ya tenemos nuestras predicciones, entonces, podemos armar escenarios what if, ¿no? ¿Qué pasaría así? ¿Qué pasaría así? Entonces, ya nosotros podemos desarrollar ese tipo de análisis y qué salto nos lleva al prescriptivo, pues, entender, ¿no? El usuario, entender más al usuario del negocio, entender qué desea lograr, cuál es su, digamos, lo que desea maximizar, bajo qué criterios lo hace, qué limitaciones existen, etcétera, ¿no? Comprender eso, matematizarlo, luego simularlo y optimizarlo, ¿no? Y básicamente, al hacer esto, lo que vamos a hacer es que nuestras predicciones se van a convertir en prescripciones. ¿En qué deberías hacer, no? Es igual cuando vamos a una clínica. Un doctor te puede decir, si sigues comiendo dulces, te puede dar diabetes, por ejemplo. Pero ya eso ya lo sabemos, ¿no? Probablemente. Pero, ¿cuál sería lo mejor? Prescribir una receta, ¿no? O prescribir una acción a tomar. Eso nos agrega mucho más valor. Y digamos que eso de ahí ya es algo que ya, los datos te dan esa decisión y uno ya lo ejecuta. Entonces, digamos que la carga para el usuario ya sigue disminuyendo mucho más, ¿no? Y, bueno, luego sigue el nivel 5, o lo que se dice análisis conectivo, ¿no? Para hacer que suceda, ¿no? Básicamente acá hablamos ya sobre que solito se ejecute esta acción. Y, aparte de eso, que todas las etapas anteriores, digamos que tenga un uso intensivo de IA, ¿no? Eso es en resumen. En resumen lo que comprendemos por análisis cognitivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es como decir, a ver, un ejemplo. Que en vez de prescribirte la receta, tuviéramos algún tipo de, por decirlo así, de aparato en el cuerpo que solito te inyecte, detecta una enfermedad, predice las tendencias, te prescriba qué es la mejor, este, digamos, los mejores medicamentos que debes tomar y solito te inyecte y mi cuenta te das, ¿no? Y ya estás sano automáticamente todo el tiempo. Y no te das cuenta que todo el trabajo está siendo, digamos, un pedazo de maquinita que tiene múltiples medicinas, ¿no? Digamos, si lo imaginamos en ese punto, sería una analogía, una analogía válida eso, ¿no? Entonces, nos dan cuenta que en este punto la data puede tomar decisiones y si hacemos que suceda, entonces, básicamente, todo el trabajo va a estar en seguir mejorando estos algoritmos, ¿no? Entonces, a lo que nos lleva la charla de día es hablar sobre esto, cómo transformar nuestras predicciones en prescripciones, ¿no? Los datos en decisiones. Bueno, de la analítica predictiva a prescriptiva, ¿cuál es el salto, no? ¿Cómo sea este salto? En el campo de la analítica predictiva a grandes rasgos tenemos lo que son los modelos probabilísticos, básicamente haciendo suposiciones sobre la distribución de probabilidad de ciertos fenómenos, ¿no? Hacemos lo que es el análisis estadístico, que, bueno, tenemos múltiples algoritmos estadísticos, ¿no? Regresión lineal, regresión, este, tenemos los algoritmos VAR, ARIMA, etcétera, ¿no? Luego, los algoritmos de Machine Learning, en general, Deep Learning, etcétera, ¿no? Estos comprenden a muy grandes rasgos lo que hablamos, lo que comprendemos por analítica predictiva. Y en el campo de la analítica prescriptiva, ¿de qué podemos hablar, ¿no? Por ejemplo, de programación matemática, ¿no? Dentro de este gran círculo está lo que es la programación lineal, ¿no? Es optimización con simulación, etcétera, ¿no? Se intersecta con lo que es el campo, digamos, de realizar simulaciones, ¿no? Entonces, justamente, aquí también en análisis proyectivo tenemos lo que son las simulaciones. También tenemos modelos lógicos, ¿no? Modelos basados en lógica, ¿no? Y esto va a ser bastante común, por ejemplo, cuando comencemos a entender el usuario de negocio qué necesidades tiene. No necesariamente negocio, puede ser de cualquier problema que estemos enfocándonos, De repente, un tema de investigación y queremos maximizar algún valor, ¿no? Entonces, todo esto lo traducimos a ese enfoque, ¿no? Podemos traducir a múltiples enfoques. Entonces, modelos basados en lógica, ¿no? Puede ser que ya tenemos una lógica definida y simplemente usamos ese enfoque. Y, bueno, computación evolutiva, ¿no? Que básicamente está inspirado en la teoría de la evolución, ¿no? Que es básicamente realizar mutaciones a partir de digamoslo así, soluciones arbitrarias y hacerlas iterar por múltiples generaciones hasta que converja en una especie aproximadamente única, ¿no? En la cual va a ser la más apta. Y esta función de adaptar, que mire qué tan apto es, es la que deseas optimizar, ¿no? Entonces, estabas optimizando, simulando la evolución, ¿no? De tus, digamos, simulando la evolución de tus potenciales soluciones para que converjan a tu solución, digamos, a tu óptimo global, ¿no? Entonces, antes de hablar de todo esto, es bastante importante hablar sobre lo que es la teoría de la decisión, ¿no? Y parte, y gran parte de esta charla vamos a enfocar a eso, ¿no? Para entender lo que es la analítica prescriptiva, es convertirlo a otras decisiones, entonces, debemos revisar lo que son las teorías de la decisión. Básicamente, la teoría de decisión reúne campos como la psicología, estadística, filosofía y matemáticas para analizar el proceso de toma de decisiones. La teoría de decisión es un enfoque interdisciplinario que ayuda a tomar las decisiones más ventajosas en un término incierto, ¿no? La teoría de decisiones va a tener múltiples enfoques, que ahorita lo vamos a ver y lo vamos a clasificar de múltiples formas, clasificación de la teoría de la decisión por su teoría y enfoque, ¿no? La teoría de decisión tiene tres enfoques principales, uno es el normativo, el otro es el prescriptivo y el otro es el escriptivo, ¿no? Entonces, ¿qué hablamos sobre cuando mencionamos teoría normativa? Cuando mencionamos teoría normativa y decisión, proporciona una guía para tomar decisiones dado a un conjunto de valores. Más que todo, normativa es cuando te dice que debería ser así, ¿no? Buscar el más óptimo que debería ser de esa manera, ¿no? La teoría de la decisión descriptiva te describe la manera típica en que los agentes toman decisiones, ¿no? En este caso, los humanos, ¿no? Los humanos normalmente no tomamos decisiones óptimas necesariamente y eso es, bueno, en economía es bastante ya sabido eso, ¿no? Por ejemplo, hay múltiples modelos donde describimos la forma de actuar de las personas y normalmente digamos lo perfecto, lo normativo sería que tuvieran una racionalidad casi ilimitada, digamos, ¿no? Una capacidad de computación en su mente de cada persona que busque siempre tomar la mejor óptima, la más óptima decisión, ¿no? Entonces, para optimizar un beneficio, pero no necesariamente funcionamos de esta manera, ¿no? Entonces hablamos sobre que existe una racionalidad limitada, ¿no? Entonces, este enfoque básicamente ese es el gran diferencial entre normativo y descriptivo, la racionalidad limitada que existe en los humanos, ¿no? Nosotros los humanos no razonamos, digamos, ilimitadamente una decisión si no tenemos una cota, ¿no? Analizamos con la información que tenemos en ese momento en el tiempo de respuesta que debemos tomarnos para esa decisión. Entonces, estamos sujetos bajo una racionalidad limitada, ¿no? Y queremos describir las decisiones de los humanos, entonces debemos entrarnos en ese enfoque, ¿no? Lo que llamamos, por ejemplo, la economía del comportamiento, ¿no? Que es otra rama muy importante del conocimiento que también ayuda a este tipo de enfoque, ¿no? Una madura de ese tipo de enfoque, cómo se comportan las personas, ¿no? Y entre el medio de esas dos, está la teoría prescriptiva, ¿no? La teoría de decisión prescriptiva combina un poco estos dos, de lo que debería ser y lo que es, para sintetizarlos, y llegar a una, digamos, a una forma de recomendar decisiones realistas, ¿no? Hay múltiples ejercicios, digamos, múltiples juegos, ¿no? Por ejemplo, si todos nosotros ahorita decimos un número de uno del cien y, digamos, el ganador va a ser el que dé un tercio de la media de todo lo que digan las personas, ¿no? Algunos dirán, por ejemplo, ya la media va a ser, si asumimos una distribución uniforme, entonces la media sería 50. Entonces, 50 tercios sería lo que probablemente vaya a ser la tercera parte, digamos, ¿no? Lo que va a ser el resultado, ¿no? Entonces, digamos que todos queremos llegar a eso. Entonces, ¿pero qué va a pasar? Las demás personas van a decir, ah, ya, entonces 50 tercios es la respuesta porque me dice la tercera parte de la media. Entonces, yo voy a escoger 50 tercios. Todos van a escoger 50 tercios y al final la media va a ser 50 tercios y el resultado va a ser 50 novenos, ¿no? Entonces, ¿qué puede pensar otra persona? Ah, yo sé que los demás van a escoger 50 tercios porque han pensado que la media va a ser 50, entonces, yo voy a decir 50 tercios, entonces, yo voy a decir 50 novenos, ¿no? Dos enfoques, digamos, perdón, dos iteraciones. Y así podemos llegar a un nivel de racionalidad que prácticamente en teoría la respuesta sería cero, ¿no? Cero sería lo que deberías decir para ganar esa competencia, digamos, de quién da el número más cercano a la tercia de la media. Pero eso es imposible porque los humanos estamos sujetos a una racionalidad, ¿no? Entonces, eso es lo que te da la teoría prescriptiva, ¿no? Recomendar decisiones, tomando ambos enfoques para hacerlo de la forma más realista posible. Bueno, luego hablamos sobre la clasificación de la teoría de decisión por número de actores y subtipos, ¿no? En una decisión puede estar inmerso un actor o más de un actor con un objetivo o varios objetivos distintos, ¿no? Entonces, clasificando, tenemos la teoría de decisión en base a un actor decisor y la teoría de decisión en base a más de un actor decisor. Entonces, ¿qué hablamos sobre cuando tenemos un actor decisor? Hablamos sobre la teoría paramétrica de la decisión, ¿no? Que básicamente se dividen en tres. Escertidumbre, incertidumbre y riesgo. ¿Y qué quiere decir esto? La teoría paramétrica de la decisión basada en certidumbre, básicamente, certidumbre, ¿qué quiere decir? Si conoces completamente las consecuencias de las relaciones que vayas a tomar, ¿no? Son consecuencias determinísticas. Es decir, si yo tomo la decisión A, necesariamente me voy a topar con el beneficio B, digamos, ¿no? Y así. Necesariamente, si yo hago A, yo sé que me espera B. Y si yo estoy en B, luego tomo otra decisión, me espera C y yo sé que necesariamente va a ser así. Pero, ¿qué pasa con consecuencias probabilísticas, ¿no? Si yo, por ejemplo, ¿no? Si yo le presto a cierta persona, no sé si me va a devolver o no, ¿no? O a un grupo de personas, entonces ahí viene lo que es el riesgo, ¿no? Hay una probabilidad, ¿no? Entonces no es determinístico. Entonces, y incertidumbre, incertidumbre, básicamente es cuando no conocemos ninguna probabilidad ni siquiera, ¿no? El riesgo es lo que podemos modelar, digamos, en base a una probabilidad, e incertidumbre ya son consecuencias totalmente desconocidas donde no, ni siquiera tenemos el dato de la probabilidad, ¿no? Bueno, en este campo puede ser, por ejemplo, algo que a veces se toma como incertidumbre, es por ejemplo la coyuntura actual, ¿no? El tema de si hubiera otra pandemia, ¿no? Inclusive antes de que exista la pandemia, el hecho de que exista el mismo COVID es una incertidumbre porque nunca, digamos, es muy, nadie sabría decir con exactitud cuándo va a ocurrir una pandemia a nivel global, ¿no? Es muy difícil predecir esas cosas, ¿no? Entonces, eso nos lleva en el campo de la incertidumbre. Bueno, ¿qué hablamos? Sobre la teoría de decisión con más de un actor, hablamos sobre que existen varios actores que están, digamos, interrelacionados, tienen, digamos, hay ciertas dependencias en su toma de decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo que es la teoría estratégica de la decisión, bueno, y más conocida como teoría de juegos, donde existen varios objetivos, ¿no? Tienes varios agentes, cada uno con su objetivo a lograr, y pones unas ciertas reglas, entonces, ¿qué obtienes en ese punto? Obtienes que compiten entre sí, ¿no? Porque cada uno tiene que cumplir su objetivo, no son iguales, son distintos. Entonces, en ese punto hablamos sobre que compiten entre ellos y cada uno necesita diseñar una estrategia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia más óptima para ganar ese juego, ¿no? Entonces, eso nos responde la teoría estratégica de la decisión. Y que hablamos sobre la teoría de la elección social, ¿no? Existe un único objetivo, ¿no? Todos los agentes tienen el mismo objetivo, entonces pueden colaborar entre sí, ¿no? Porque todos ellos tienen el mismo objetivo. Entonces, hablábamos sobre otro tipo de estrategias, ¿no? Donde existe un único objetivo, ¿no? Donde todos se pueden colaborar entre sí, ¿no? Juegos colaborativos, ¿no? Luego, bueno, otra clasificación de la teoría de decisión, por número de decisores y objetivos de una forma más simple. Tenemos esto, ¿no? Un decisor y un objetivo tienes la teoría de decisión unipersonal. Un decisor y varios objetivos tendría la decisión multiobjetivo. Varios decisores y un objetivo tenemos la teoría de juegos cooperativos, ¿no? Donde colaboran entre sí. Varios decisores y varios objetivos compiten entre sí y llega lo que es la teoría de juegos, ¿no? Donde no cooperan sino compiten. Bueno, entonces, a todo esto, ¿qué elementos tenemos, no? En toda decisión, ¿qué elementos tenemos? Tenemos actos, estados de naturaleza, resultados y recompensa, ¿no? Entonces, en actos tenemos las posibles acciones de la gente, ¿no? La gente puede prestar o no prestar a alguien, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estados de naturaleza, sucesos fuera del control de la gente, ¿no? Que te pague, no te pague o te pague con un cierto retraso, ¿no? Por ejemplo, los resultados, ¿no? Los resultados pueden ser la situación, bueno, es la situación obtenida del acto y evento, ¿no? Es básicamente la combinación de los dos. Cada, digamos, tupla de dos elementos te conforma un resultado de la cual, digamos, la recompensa atribuye a ese resultado es lo que llamamos como reward, ¿no? En este caso, en español recompensa, es el valor que atribuimos a ese estado, ¿no? Bueno, entonces, hablando sobre las decisiones unipersonales, vamos a hablar más que todo en eso, en esta ponencia, vamos a hablar sobre las tres, ¿no? Primero la certidumbre, luego la de riesgo y luego la de incertidumbre, ¿no? Entonces, ahorita estamos hablando bajo el enfoque que nosotros hemos pasado de describir los datos, ya sabemos cómo más o menos se comportan, hemos pasado a diagnóstico, ya realizamos predicciones y queremos convertir eso a decisiones, ¿no? Para que nuestro usuario de negocio tome la mejor decisión posible, ¿no? Y no necesariamente negocio, sino podemos este mismo enfoque trasladarlo a múltiples otros problemas que no necesariamente son empresariales, ¿no? Pero esto es bastante usado en el rubro empresarial, ¿no? Pero se puede extrapolar a muchos otros campos. Entonces, bajo certidumbre quiere decir que nosotros conocemos completamente las consecuencias de lo que nosotros hacemos, ¿qué quiere decir, no? Que todo es determinístico, ¿no? No existe esto de que hay una probabilidad de que me pago o no, sino es como que supiéramos, ¿no? Como que supiéramos si se me va a pagar sí o no, ¿no? Como si supiéramos eso. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo se escribe una decisión bajo certidumbre? Bueno, este es un enfoque, ahorita, este es un ejemplo en el que estoy mostrando. Básicamente, ¿qué tenemos en un problema bajo certidumbre? Tenemos variables de decisión, ¿no? Nuestras variables input. Tenemos nuestros objetivos, ¿no? A maximizar o minimizar. Tenemos nuestras restricciones, ¿no? Pueden ser lineales como vemos aquí o pueden ser no lineales, no necesariamente van a ser lineales siempre, ¿no? Cuando son lineales hablamos sobre, bueno, la teoría de la programación lineal, ¿no? Pero cuando ya entramos a problemas no lineales ya hablamos de otro tipo de enfoques, ¿no? Bueno, la interacción de todo esto nos lleva a una solución óptima, ¿no? Por medio de algoritmos matemáticos o de búsqueda o heurísticos, etcétera, ¿no? Podemos obtener un set de resultados que al final es una decisión a tomar, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Bueno, este es un ejemplo de transporte, ¿no? Y estamos suponiendo que el costo de ir de un punto a otro es constante, ¿no? Estamos suponiendo esa premisa para este problema. Entonces, bajo esa premisa hablamos de un problema bajo certidumbre, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos tres plantas y queremos llevar a tres almacenes y queremos llevar esa cantidad, ¿no? Tenemos en esa planta 150, 250 en la segunda planta y en la tercera planta 200. Tenemos una capacidad de almacenamiento en la planta de 180, en la B de 156, en la C de 110 y en la D de 110, ¿no? Entonces, mi función a minimizar va a ser básicamente cuánto me cuesta, ¿no? El costo logístico, eso es lo que quiero minimizar, ¿no? Entonces, como acá ya conozco todo, básicamente lo primero que tengo que hacer es formular matemáticamente todo, ¿no? No hay probabilidades aquí, es certidumbre. Entonces, como estamos bajo certidumbre, entonces normal, podemos modelar, ¿no? Sabemos que lo que salga de la planta T hacia los almacenes siempre van a sumar menor que 150 porque la cantidad de productos que tienen ahí es menor de 150, ¿no? Igual con las otras dos plantas. Y sabemos, bueno, aquí tenemos el dato de qué cantidad necesita cada almacén, ¿no? Cada, esta es la cantidad mínima que necesita cada almacén, 180, 156, 110 y 110, ¿no? Y esto lo puede recibir de cualquiera de estas tres plantas, ¿no? Estamos asumiendo que es el mismo producto para las tres plantas, ¿no? Entonces, tenemos estas dos restricciones mínimas y máximas. La no negatividad, bueno, no hay producto, no hay cantidad de producto negativa. Y luego definimos una función optimizar, ¿no? En la metáfora que les hablé al principio de la charla, ¿no? Sobre dónde caminar, digamos, y balancear, digamos, nuestro nivel de seguridad con el tiempo que debemos tomarnos para recorrer. Entonces, hay un, digamos, una función beneficio que debemos crear, ¿no? Entonces, en este caso, esta función sería, esta es la optimizar, ¿no? Y no necesariamente va a ser a máximo. Vamos a maximizar, podemos minimizar, ¿no? Si en caso es minimizar, entenderíamos que es el negativo de la función beneficio, ¿no? Algo negativo, la negativa o beneficio sería costo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese es el enfoque, ¿no? Podemos maximizar, minimizar, dependiendo qué enfoque estamos tomando, ¿no? Entonces, una vez hecho esto con programación lineal, tendríamos una decisión, ¿no? Entonces, estamos ya recomendando una decisión para abaratar costos y qué decir eso, estamos ya hablando de que los datos se transforman en dinero, ¿no? Que es lo que hablamos al comienzo de la charla, ¿no? Porque al final, ¿cómo obtienes beneficio del mundo real cuando tomas decisiones, ¿no? Cuando haces acciones sobre el mundo es donde realmente o puedes ganar o puedes perder, pero necesitas tomar esa acción y esa acción no va a ocurrir si es que no has tomado una decisión antes y esa decisión no va a ocurrir si no has tenido conocimiento del problema antes, ¿no? Y así, hasta llegar a los datos, ¿no? Entonces, la idea es usar toda la analítica para convertir de datos a decisiones y luego, una vez que tú tienes las decisiones, ya lo demás es más fácil, ¿no? Podrías automatizar algunas acciones, claro, en algunos casos sí, ¿no? Pero ahí es donde está el valor agregado, ¿no? Ahí es donde está, digamos, la monetización de los datos, ¿no? Bueno, resultados, ya tenemos la decisión óptima. Optimizando eso, se realiza el despacho más rentable de productos desde las plantas a los almacenes teniendo en cuenta las limitaciones del almacén y la cantidad necesitada en el mismo. Bueno, luego tenemos la decisión bajo riesgo. Aquí hablamos de probabilidades, ¿no? Tenemos varias acciones y varios estados de naturaleza, ¿no? Estados de la naturaleza son cosas que no puede controlar la gente, es algo externo que es justamente el riesgo, ¿no? No sabemos, por ejemplo, si yo salgo a la calle y no sé, yo quiero decir si llevo no paraguas, por ejemplo, ¿no? Yo no sé si va a llover o no va a llover, ¿no? De repente, ¿no? Si estoy en una localidad que a veces llueve, entonces yo no sé eso, ¿no? Entonces, ese es un riesgo, ¿no? Si yo salgo sin paraguas, entonces me mojo, ¿no? Y si te mojas te puedes enfermar, etcétera. Entonces, ese acto de enfermarte o no, puedes traducirlo en un número, ¿no? Podrías traducirlo en un número subjetivo de repente para ti, que sería una función de utilidad. En este caso, si te enfermas, sería negativo. Si te proteges, podría ser positivo. Pero es algo que defines, ¿no? Y esta definición puede ser tanto, entre comillas, subjetiva como objetiva, ¿no? De repente, eso te genera costos después y eso podría ser definido como función de utilidad, ¿no? Entonces, hablemos un poco de los elementos que nos embarca de las decisiones bajo riesgo. Tenemos estados de la naturaleza que son estados externos donde la gente no puede, digamos, tener influencia simplemente estos estados tienen influencia en el agente, ¿no? Están fuera del control de la gente. En base a esto, la gente puede tomar acciones, ¿no? Puede tomar diversas acciones y dependiendo en qué estado caiga, vamos a poder hablar sobre que le va a tocar una función de utilidad, ¿no? Perdón, una utilidad, digamos, ¿no? Entonces, aquí el término utilidad estamos hablando en este contexto, no necesariamente va a ser la misma interpretación aquí que un contexto contable o financiero, ¿no? No necesariamente. Aquí el contexto en que estamos usando la palabra utilidad se refiere a un beneficio, ¿no? Y no necesariamente va a ser económico, no necesariamente va a ser dinero, podría ser otra cosa, ¿no? Simplemente es el valor que se le atribuye a ese estado, ¿no? Entonces, si tomamos la decisión a uno y justo nos toca el estado de naturaleza en, según esta nomenclatura que vemos, la utilidad que tendría sería u uno n, ¿no? La que está a la derecha. Si nosotros tomamos la acción a m y no sabemos qué estado de naturaleza no va a tocar, de repente nos toca e uno, entonces sería según esta nomenclatura u m uno, ¿no? Y así, ¿no? Si te toca, entonces, hace la acción aj y te toca el estado ei, según esta nomenclatura tendrías la utilidad u y j, ¿no? Es decir, para cada combinación de a y e vas a tener una utilidad social. Entonces, ¿qué podemos extraer matemáticamente aquí? Que hay un conjunto de acciones que puedes tomar. Hay un conjunto de estados en los que podrías caer, ¿no? con una cierta probabilidad, ¿no? Hay una función de utilidad asociada a cada dupla, ¿no? De estos valores, ¿no? Es una dupla asociada a un real, ¿no? Donde este real es tu función de utilidad. Entonces, luego está tu función de probabilidad que va desde los estados a asignar una probabilidad, ¿no? Entonces, la probabilidad que ocurre en el escenario ei es la probabilidad pi, ¿no? Según esa nomenclatura. Y luego de todo esto, ¿qué podemos ver, no? ¿Cómo podemos tomar una decisión si no se conoce nada? ¿Qué vamos a optimizar, no? Entonces, pero sí podemos calcular algo, ¿no? Podemos calcular una esperanza, ¿no? Una utilidad esperada para una acción en base a las probabilidades, ¿no? Es decir, estamos ponderando las utilidades en base a las probabilidades de cada escenario y vamos a poder tener una utilidad esperada, ¿no? Entonces, este enfoque normalmente es el que se usa en este tipo de decisiones, ¿por qué, no? Porque hablamos sobre ya acá ya no voy a maximizar una utilidad, digamos, digamos, 100% fieledigna, ¿no? Como hay probabilidades, lo que voy a maximizar la utilidad esperada, ¿no? Entonces, el enfoque en riesgo, ¿no? Maximizar la utilidad esperada. Entonces, este conjunto que definimos, todas las acciones que pertenecen al conjunto de acciones, tal que la utilidad de esa acción A sea mayor a toda cualquier utilidad que existe en ese campo A, entonces, te conforma un conjunto A asterisco, la cual va a ser tu conjunto de acciones óptimas, ¿no? Entonces, estamos definiendo aquí cuál va a ser una decisión óptima, ¿no? En base a toda esta formulación que hemos realizado. Puede ser una decisión o puede ser varias que te va a traer la misma utilidad, ¿no? Entonces, este es el enfoque cuando tomamos decisiones en base a riesgo, en base a probabilidades. Ahora, vemos un ejemplo, ¿no? Volviendo al ejemplo de la persona que sale, ¿no? A la calle. Supongamos que vivimos en una ciudad que, bueno, tiene días lluviosos y días soleados. ¿No? Y, bueno, nosotros estamos en nuestras casas y tenemos que salir, ¿no? Y no sabemos si vamos a ir preparados o no. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos el dato que hemos visto en el noticiero en la mañana antes de salir y imaginemos que el noticiero del clima me dice la probabilidad, ¿no? No me dice si va a ser un día lluvioso o no lluvioso necesariamente, ¿no? No necesariamente da mala predicción como tal, sino me da la probabilidad, ¿no? Y en este caso nos va a ser más útil la probabilidad que la misma estimación puntual que dé, ¿no? En vez de que nos diga va a ser un día lluvioso definiendo un trejo, ¿no? Y todo eso. no nos va a dar la probabilidad y eso es lo que eso es lo que vamos a usar. Entonces, ¿qué nos dice el noticiero de repente? Nos dice, va a ser con un 0.2% de probabilidad, un 20% de probabilidad va a ser un día no lluvioso y un 80% de probabilidad va a ser un día lluvioso. ¿Llevo para aguas o no? Ahora, ¿qué le vamos a hacer para, cuál es el siguiente paso a definir la utilidad que le vamos a asociar a cada a cada combinación de acción y estado de la naturaleza, ¿no? Entonces, eso de aquí puede variar para cada gente. Entonces, acá hablamos de que cada gente va a tomar sus mejores decisiones respecto a su función de utilidad y esto es algo muy importante porque para una persona no llevar para aguas en un día lluvioso puede ser bastante negativo porque de repente esa persona es sensible al frío o a la humedad bueno, a la lluvia en realidad, ¿no? A mojarse porque de repente tiene alguna enfermedad respiratoria, etcétera y para esa persona en particular esa gente entonces es muy negativo menos 12 y después es muy negativo esa situación en comparación a llevar para aguas en un día no lluvioso, ¿no? En un día soleado lleva para aguas no le molesta tanto, menos 5, ¿no? Llevar para aguas en un día lluvioso lo atribuye un 15 porque se está salvando de algo, ¿no? De mojarse, ¿no? No llevar para aguas en un día no lluvioso no pasa nada, ¿no? Todo tranquilo un 10. Eso aquí puede variar, otra persona puede pensar de una manera distinta, de repente a alguien le gusta la lluvia y todo esto cambia, ¿no? Todos estos números cambian, entonces cada agente decisor va a tener su propia utilidad que va a definir, ¿no? Entonces, ¿qué hablamos aquí? Que depende de esto vamos a definir nuestra óptima decisión. Entonces, lo mismo pasa en la vida real, ¿no? Cualquier persona, cualquier organización, etcétera, tiene su propia, digamos, su propio set de parámetros que serían estos, menos 5, 15, 10, menos 12 y lo óptimo va a ser distinto para todos, ¿no? Nunca vamos a tomar algo genérico igual porque siempre va a haber matices que van a diferenciar en qué es óptimo la optimización para una gente y qué es la optimización para otra gente, ¿no? Y ese es lo que, ese enfoque es el que debemos, digamos, tener en cuenta, ¿no? Tener bastante en cuenta. Luego, luego, ¿qué tenemos? A ver, tenemos la extracción, ¿no? ¿Qué definimos como conjunto de acciones llevar paraguas, no llevar paraguas? ¿Qué definimos como estado de naturaleza, día no lluvioso, día lluvioso? La función de utilidad es una función que atribuye cada dupla de la combinación de, ¿no? De acciones y estado de naturaleza con un número real que es la utilidad, ¿no? Y luego, la otra función de probabilidad que asocia a un estado de naturaleza con una probabilidad. Bueno, entonces, esto podemos plasmarlo en un árbol de decisiones. No es el árbol de decisiones por si acaso de Machine Learning, sino es un árbol de decisiones que básicamente vamos a usar para hacer este análisis, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tenemos un estado inicial y tenemos dos acciones a tomar, ¿no? Salvo con paraguas, salvo sin paraguas. Ya, imagina que salvo con paraguas, ya, en cualquiera de esos estados hay una probabilidad de que haya lluvia y no, ¿no? Definido por estas ramas que vemos, ¿no? Por estas flechas. Si hay lluvia, entonces voy a tener una utilidad de 15. Si no hay lluvia, menos 5 y así, ¿no? En este caso, bueno, las probabilidades son iguales tanto arriba como abajo, pero no necesariamente va a pasar eso, no necesariamente vas a tener dos acciones, ¿no? Esto se puede hacer mucho más complejo, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Puedes ramificar, inclusive, ¿no? Puedes tener acciones, estados, y en cada estado puedes seguir tomando otra acción, después van a venir otros estados, naturaleza, y en cada estado puedes seguir tomando acciones y se va a hacer un árbol bien grande, ¿no? Entonces, ya, acá definimos en esa rama cuál es la utilidad esperada. 11, ¿no? En este caso, acá multiplicamos las probabilidades por la utilidad, 11. Aquí, 7.6. Entonces, esta rama me dice que 11 es mi utilidad y la rama sin paraguas es 7.6. ¿Cuál debería tomar? La máxima, ¿no? La que me dé 11 debería salir con paraguas, ¿no? A la calle en base a todos estos datos. ¿No? Esa sería la decisión. El resultado, aquí es una decisión, ¿no? En este caso, es, digamos, la mejor decisión para esa gente es salir con paraguas en este escenario. Y esa utilidad en otro contexto puede ser dinero, ¿no? Y ahí estamos monetizando los datos. ¿No? Entonces, básicamente es eso. Ahora, ¿por qué mencionamos que la analítica predictiva es el input para la prescriptiva, ¿no? Sobre todo cuando hablamos con probabilidades, ¿no? O sea, contextos fuera de la certidumbre, ¿no? Entonces, ¿hablamos por qué? Porque acá hablamos de probabilidades 0.8, 0.2. Ahora, ¿cómo he llegado a ese 0.8, 0.2? ¿No? Entonces, este, volviendo, volviendo al mismo, a la misma metáfora es como decir, ¿no? Que cada, cada persona tuviera, digamos, vamos a suponer, un reloj que recolecta datos climáticos, hace el análisis descriptivo de los mismos, hace el diagnóstico, realiza predicciones del clima con ciertas probabilidades, ¿no? Hace todo ese relojito, vamos a imaginar eso. Y luego, en base al comportamiento de la persona y toda su salud y todo eso, de repente quiere maximizar su salud, su bienestar, esa función de optimización, vamos a suponer, le dice, ¿no? Recomienda la decisión, hace todo este análisis y te recomienda salir con paraguas. Entonces, la gente quiere salir de su casa y ni cuenta se da y su relojito le dice, sal con paraguas, ¿no? Entonces, este, hay una predicción detrás, ¿no? Si bien es cierto, hemos hablado sobre un análisis prescriptivo, pero, la decisión, ¿dónde está la predicción? Está en el 0.8 y 0.2. ¿De dónde sale eso, no? No sale del aire, ¿no? Eso no sale de la nada. Entonces, para eso, hemos tenido que hacer un algoritmo predictivo, ¿no? Que lo estamos usando como input. Entonces, ahí estamos escalando nuestra predicción, ¿no? Imaginemos que solamente nos hayamos quedado en predecir si va a haber o no lluvia, ¿no? Nos hubiéramos quedado en el 0.8 y 0.2 y ya está, ¿no? O de repente, si tuvieramos más clases, ¿no? De repente, lluvioso, nuboso, etcétera, ¿no? Podríamos tener varias clases, ¿no? De repente, nos hubiéramos quedado ahí y hubiéramos hecho una estimación del máximo, ¿no? La más alta probabilidad es que sea lluvia, entonces ya lluvia, ¿no? Y así. No, pero no, o sea, podemos escalar esto a un enfoque prescriptivo. Entonces, donde ya vamos a hablar sobre toma de decisiones, ¿no? Entonces, estamos escalando, estamos yendo más allá de la predicción a convertir en una decisión, ¿no? Bueno, este enfoque puede hacerse más complejo cada vez. Entonces, los bloques, los círculos que dicen A son acciones, los cuadrados que dicen E son estados de la naturaleza y así, ¿no? Se pueden ir abriendo, ¿no? No necesariamente, digamos, va a haber una acción y un estado de naturaleza y ahí queda, ¿no? Si no pueden seguir ramificándose muy grandemente, ¿no? Y es más, nosotros hemos definido la utilidad al final, pero puede ser que cada, o sea, en el medio ya tenga su utilidad, ¿no? Es como decir, estamos recorriendo un laberinto donde, si, digamos, damos un paso, vamos a suponer, abrimos una puerta y no siempre me va a llevar a la misma habitación, ¿no? Me va a llevar, con una probabilidad de tanto por ciento, me va a llevar a una habitación, a otra o a otra. Llego dentro de esa habitación, encuentro tres puertas, abro una de esas tres puertas y con tanta probabilidad esa puerta me va a llevar a dos habitaciones distintas, ¿no? No sé a cuál, pero sí conozco sus probabilidades, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, en cada una de estas habitaciones vamos a suponer que se encuentren, no sé, monedas, ¿no? Entonces, si hacemos ese ejercicio mental, ¿qué tenemos que maximizar realmente? Las monedas, ¿no? Entonces, tenemos que escoger una, una estrategia, ¿no? De cómo vamos a tomar esta decisión para maximizar, digamos, de tener la mayor cantidad de monedas posible, ¿no? Entonces, hablamos ya acá de probabilidad, ¿no? Entonces, hablamos sobre una utilidad esperada, es lo que tenemos que maximizar. Entonces, en este enfoque, ya no solamente la utilidad puede estar al final, sino puede estar en medio, ¿no? Con este enfoque de habitaciones que estamos mencionando, y acá hablamos ya sobre estrategia, ¿no? O sea, conjunto de decisiones, ¿no? Porque cada puerta que tú abras, te va a llevar un conjunto de cuartos que no solamente, no va a ser necesariamente igual que si abres la otra puerta y te lleva a otro conjunto de cuartos, o sea, no necesariamente, no, como ven acá en el árbol, si tú tomas la acción A2, te puedes tocar con esta naturaleza E3, E4, E5. Si tú tocas con la acción A3, E6, E7, pero ya no te puedes tocar con la E4 ni E5, ¿no? Son disjuntos, ¿no? Son separadas, ¿no? Si tú tocas la A1, ya no vas a poder pasar por la E3, E4, ¿no? Según este enfoque de árbol. Solamente vas a poder estar en la E1, E2 y así. Entonces, no podemos escoger una estrategia determinística, ¿no? Primero voy a hacer A1, después A6, después A9, ¿no? No se puede hacer eso. Tenemos que, tenemos que hacer una estrategia que se vaya moviendo, ¿no? Que se adapte a lo que estemos hablando, ¿no? Entonces, acá vamos a hablar sobre, bueno, en inglés hablamos policy, ¿no? Una política, ¿no? Y eso, esa palabra es usada en otros contextos que luego vamos a hablar un poco más. escoger la mejor policy, es básicamente, en realidad, buscar una estrategia, ¿no? Entonces, este ejemplo, básicamente te dicen, ¿no? Una empresa vende sacos, o no vamos a poner, ¿no? Y ya, ese es el inicio. Ahora, ¿los vendo nacionalmente nada más o internacionalmente, ¿no? Ya, ese es tomar una de las dos ramas, ¿no? Ahora, si lo vendo nacionalmente, me puede ir buenas ventas y malas ventas con probabilidad 0.8 o 0.2 en este caso. ¿De dónde sale ese 0.8? ¿De dónde sale ese 0.2? Puede ser que su científico de datos de esa empresa haya hecho un análisis de tendencia, de repente, haya usado Google Trends como fuente, haya hecho Natural Language Processing, haya hecho Text Mining, y haya realizado análisis de que los sacos se van a poner de moda con una probabilidad de 0.8%, ¿no? etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando sobre que estamos escalando la predicción ¿no? Al terreno de las decisiones, ¿no? Ya lo convertimos en un numerito que lo vamos a usar para analizar decisiones, ¿no? Entonces, ya nos convertimos, digamos, de lo que agarramos datos para predecir al mundo del usuario de negocio que ve los datos para tomar las decisiones, ¿no? Entonces, estamos dando ese salto, ¿no? Igual, abajo, internacionalmente, buenas ventas, malas ventas, ¿no? 0.7 y 0.3 de probabilidad. Entonces, ¿de dónde sale ese 0.7? ¿De dónde sale ese 0.3? Pues, ¿no? Puede haber un Text Mining detrás, ¿no? Puede haber un análisis de tendencia detrás, un análisis histórico, de repente, de estacionalidad, de repente, porque es invierno, etcétera, 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 ¿no? Entonces, luego, luego, bueno, si tomamos de repente internacionalmente, ya, hay buenas ventas, que se dan las buenas ventas. Luego tienes, ya, si vendes el saco, tienes, puedes tomar dos decisiones también. ¿Vas a vender bufandas o no vas a vender bufandas de ese saco, ¿no? Entonces, ahí tenemos otras acciones a tomar, ¿no? Igualmente, te puede ir bien o te puede ir mal con cierta probabilidad, ¿no? ¿De dónde sale esta probabilidad? Igualmente, ¿no? Puede haberse escalado de una predicción anterior, ¿no? De un análisis predictivo anterior, o inclusive descriptivo, ¿no? Pero, en realidad, ya estamos escalando, estamos convirtiendo predicciones, tendencias en el terreno de las decisiones, ¿no? Entonces, igualmente, ¿no? Agarrando este enfoque, vamos a agarrar desde las hojas hasta llegar a la raíz, ¿no? Vamos a agarrar desde acá, desde el final. Utilidad esperada de esta acción, 5.7. Y le ponemos la etiqueta 5.7 para hacer este ejercicio, ¿no? De 4, bueno, o sea, según esto, te dice, si en este escenario escoges no hacer bufandas, entonces, con 100% de probabilidad vas a caer en esta utilidad de 4, ¿no? Es lo que quiere decir. Entonces, entonces, estamos viendo aquí, estamos yendo de adelante para atrás. se dan cuenta que aquí no he puesto ninguna utilidad intermedia, ¿no? Tomo dos conjuntos de acciones y voy a tener utilidad del final, ¿no? Esto no siempre va a ser así, como les comenté, ¿no? En esta analogía, digamos, del laberinto probabilístico, ¿no? Donde abres puertas y donde te llevan a cuartos con cierta probabilidad y llegas a ese cuarto y te tomas con puertas donde cada puerta te lleva a otro cuarto con cierta probabilidad y así y donde en cada cuarto tienes una cantidad de monedas, ¿no? Y digamos que ese paseo, digamos, que hagas, tú quieres escoger la mejor estrategia, ¿no? Para tener la mayor cantidad de monedas esperada, digamos. Entonces, esa es la estrategia, ¿no? Pero en este caso estamos haciendo un ejercicio similar al decir que hacemos, abrimos la puerta donde lleva a otros cuartos donde hay varias puertas donde lleva a otros cuartos con cierta probabilidad y al final está recién la recompensa, ¿no? Entonces, estamos ahorita adoptando ese enfoque, pero no necesariamente va a haber así, puede haber recompensas intermedias, ¿no? Entonces, simplemente para este ejercicio para simplificar un poco el problema, entonces, estamos adoptando ese enfoque en este ejemplo. Bueno, entonces, de estas dos ramas, el máximo es 5.7, es decir, esta decisión de buenas ventas, si es que has vendido, digamos, en los sacos a nivel nacional es 5.7, ¿no? Y así podemos ir analizando del final para el inicio, para todo, para todo, vamos a hacer ese análisis, ¿no? Y vamos sacando los máximos. Ahora, ¿por qué hago utilidad esperada y luego máximos y luego utilidad esperada y luego máximos, ¿no? Porque cuando yo ramifico en los estados de la naturaleza, ahí no puedo conocer más que las probabilidades, entonces, no me queda nada más que hacer utilidad esperada. Pero, ¿qué pasa cuando hay de la utilidad esperada que sigue, ¿no? Acá hemos definido, por ejemplo, ¿no? A, E, A, E, no sé si notan esa secuencia, ¿no? A, después E, A, después E, entonces, cuando yo hago esto de esperanza, yo estoy simplificando toda esta rama a una utilidad esperada que hubiera aquí, a una utilidad esperada que hubiera aquí, ¿no? Que hubiera aquí, que hubiera aquí. Entonces, este, entonces, vamos a poder simplificar esto al terreno de las acciones, de nuevo, ¿no? Y las acciones las podemos escoger, esas sí las podemos escoger, los estados de la naturaleza, no. Entonces, por eso es que agarramos el máximo, porque si yo estoy en este escenario, ¿cuál lo voy a escoger? ¿La que mide mayor la utilidad esperada o la que mide menor la utilidad esperada? La mayor, ¿no? Entonces, ya no necesito hacer esa probabilidad, sino de simplemente agarrar el máximo, ¿no? Entonces, por eso es que hacemos primero la utilidad esperada, luego máximo, luego la utilidad esperada, luego máximo. Entonces, haciendo ese mismo enfoque para todo, vamos a poder recursivamente avanzar así, ¿no? De atrás para adelante. Entonces, es como decir que abro la puerta, encuentra el cuarto, me lleva tres puertas, pero ¿qué pasa? Yo ya tengo el dato, mira, esta puerta uno te va a dar dos de utilidad esperada, esta puerta dos te va a dar cuatro de utilidad esperada y esta puerta tres te va a dar cinco punto siete de utilidad esperada. ¿Cuál debes abrir? La tres, ¿no? Entonces, ahí ya no hay que hacer ninguna ninguna esperanza, ¿no? Simplemente tomas la máxima, ¿no? Entonces, por eso hablamos que utilizamos primero utilidad esperada, luego máximo. Bueno, luego hasta llegar hasta el fondo, ¿no? Hasta el inicio. ¿Qué rama debí haber tomado acá? Acá tengo la utilidad esperada cinco, acá cuatro punto treinta y seis, entonces debí tomar cinco, ¿no? Debo tomar cinco. Ahora, pero eso me va a seguir partiendo en otras decisiones. Ahora, este ejercicio, todo este ejercicio recurrentemente lo hago acá, ¿no? Porque acá vuelvo a otro árbol, ¿no? Entonces, haciendo ese ejercicio, vamos a ver ramificaciones. Yo encuentro aquí cinco de utilidad, pero, si me toca este escenario, yo voy a tomar esta acción porque tiene ocho de utilidad con respecto a este, Utilidad esperada con respecto a ese seis. Si a mí me toca esta acción de treinta por ciento de probabilidad, acá tengo negativo dos punto cuatro, acá tengo negativo dos. ¿Cuál voy a tomar? Dos. Y así, ¿no? Entonces, este, estamos hablando aquí, entonces, que yo voy a tener una acción a tomar, luego, si me, si yo llego a buenas ventas, voy a tomar esta acción. Si yo llego a malas ventas, voy a tomar esta acción. Entonces, va a haber recompensas posibles para acciones posibles, ¿no? Pero esta va a ser la más óptima. Todo en conjunto es mi estrategia, ¿no? Entonces, tabulando eso, ordenando esa información, vamos a llegar a esto. Esta es mi estrategia que he calculado. Voy a vender estos sacos de forma internacional y si me va bien, si hay buenas ventas, voy a tomar esta acción, ¿no? de irme por esta rama de las bufandas. Sí a las bufandas, ¿no? Acá le he puesto SB. Si ven internacionalmente y me va mal, voy a coger no hacer bufandas, ¿no? Si me va, y así, ¿no? Y así, cada una de estas ramas va a tener una probabilidad de ser y acá sí puede ser mi utilidad esperada y me va a salir cinco, ¿no? Entonces, ¿qué hablamos acá de la estrategia, ¿no? Ya no hablamos de una decisión puntual, sino una estrategia, un conjunto de decisiones que puedo tomar, ¿no? Que se van a adaptar según el contexto en el que yo esté, ¿no? Y así como estamos hablando de esta, de este ejemplo, ya con creatividad y con conocimiento del negocio podemos abstraer cualquier otra decisión a este enfoque, ¿no? Puede ser cualquier tipo de problema que vean en donde trabajan o el problema que estén investigando, si lo pueden abstraer en este enfoque donde estas probabilidades pueden ser oddballs de algoritmos predictivos, entonces va acá, ya podemos hablar del mundo de la decisión, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado? Decisión óptima con criterio de máxima utilidad esperada, ¿no? Es mi estrategia. Comercio y el saco internacionalmente. Si necesitan ventas, venda también la bufana, en caso contrario, no. Ese es mi resultado. Es una decisión, ¿no? Y todo eso a partir de los datos, ¿no? Entonces, esa de acá puede tener una complejidad la más grande que puedan crear, pero esta práctica les va a dar la decisión óptima, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos transformando datos en decisiones. Ahora, en este enfoque de árbol, se dan cuenta que cada vez partimos, partimos y yo de este punto ya no puedo llegar, ya no puedo pasarme a otra rama del árbol, ¿no? porque justamente es un árbol. Tiene la rama, tiene, digamos, del tronco, se parte una rama y el rama siguen más ramas, pero no se unen entre sí, ¿no? No son disjuntos. Entonces, eso no necesariamente va a pasar en la vida real. En la vida, algunos problemas sí, ¿no? Pero en algunos problemas va a pasar que yo desde el estado de la naturaleza puedo llegar a otra acción que está acá, ¿no? Es decir, todo esto se puede entrelazar y se puede hacer más complejo. Entonces, ¿qué hablamos? Ya vamos a tener un grafo, ¿no? Entonces, vamos a tener un conjunto de puntos con, 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 digamos, con aristas que las relacionan entre sí y cada arista va a tener una probabilidad de ser y una probabilidad asociada, ¿no? Entonces, hablamos ya, es como decir, en este ejemplo el laberinto ya no va a ser, vas a avanzar, ¿no? Sino que puedes estar en círculos puedes andar en círculos, ¿no? Puede pasar esa posibilidad, ¿no? Vas aquí, vas acá y puedes volver, ¿no? Etcétera, ¿no? Es un grafo. Entonces, es un caso más general. Entonces, así en esa acción hablamos sobre Markov's decision process, ¿no? Proceso de decisión de Markov. Entonces, antes de entrar al modelo en sí vamos a entender esto. Nosotros somos un agente, hacemos una acción de un conjunto de acciones, ¿no? Podemos tomar de repente de la acción A1 hasta la N en ese momento y tomamos la AT. Hacemos esa acción en el ambiente y esa combinación de acción y lo que el ambiente me dé, porque yo no sé, ¿no? Acá hay probabilidades, acá yo no sé qué me va a dar, yo no sé si va a llover, no va a llover, si va a ser un día lluvioso, si va a ser un día nublado, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de clima. Va a tener un resultado, un reward, una recompensa, una utilidad, ¿no? Que definimos para ese caso y va a tener una, digamos, este, todo esto va a ser una situación en sí, ¿no? Un estado, esta combinación, esta tupla. Entonces, luego vamos a poder volver a tener potestad como agentes a seguir tomando otra acción y así recursivamente, entonces es un enfoque más genérico, ¿no? De lo que estábamos viendo de árboles, entonces yo con eso puedo crear, yo con este enfoque podemos hablar sobre grafos de decisión, digamos, ¿no? Donde cada nodo y cada arista va a conformar una decisión y una acción, ¿no? Entonces hablamos sobre esto, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Igual, un conjunto de estados que pertenecen, bueno, un conjunto de estados ese, un conjunto de acciones A que pertenece al conjunto de acciones A, probabilidades de transición, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos como ramitas, acá vamos a tener una probabilidad de transición condicionada, ¿no? Si yo estoy en el estado ST, hago esta acción y me toca esta nueva situación, ¿cuál es la probabilidad que esto pase, ¿no? Es esta, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ahorita vamos a verlo acá en el ejemplo, vamos a suponer que partimos de ese cero, ya, las flechas salientes son las acciones que yo puedo tomar, entonces yo puedo escoger entre hacer A0 y A1, si hago A0, el estado de la naturaleza me puede llevar con 0.5 probabilidad al mismo S0 y me puede llevar con otro 0.5 de probabilidad al S2. Entonces, ya, tengo ese cero, ¿qué escojo? A0 o A1, ya, vamos a suponer que escojo A0 y de repente vuelvo a ese cero o como puedo ir a S2, no sé qué me va a pasar, solamente sé la probabilidad. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es estos numeritos? 0.5, 0.5, 0.4, 0.6, son probabilidades de transición, ¿no? Estas líneas que vemos aquí, este menos 1 y este más 5 que son las utilidades, ¿no? Asociadas a esta arista, ¿no? Entonces, aquí hablamos sobre eso. En este caso, solamente dos aristas están teniendo asociados, dos arcos, ¿no? Están teniendo asociado una utilidad, pero pueden ser más, ¿no? Realmente podrían tener más arcos asociados a utilidad. Entonces, ya hablamos sobre que esto puede ser mucho más complejo, ¿no? Podemos acá también tener una utilidad aquí, acá, acá, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Vamos a suponer que partimos desde cero. Entonces, tener una estrategia para yo tener, digamos, un conjunto de acciones que me dé la mayor utilidad posible, ¿no? ¿Y qué quiere decir mayor utilidad? La suma de estos, ¿no? Entonces, como hablamos de probabilidades, hablamos sobre utilidad esperada nuevamente, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente, los círculos verdes son estados, bueno, son situaciones en las que estamos presentes y los círculos naranjas son las acciones que podemos tomar, ¿no? Las recompensas son estas. Y la probabilidad de transición que vivimos en los árboles son estas. Ahora, este es el mundo de las decisiones, ¿no? Pero, ¿de dónde salen estas probabilidades? Pueden salir otra predicción, ¿no? Puede salir de un análisis frecuentista, ¿no? Puede salir, por ejemplo, no solamente frecuentista, sino de valles, ¿no? Por ejemplo, hay una aplicación que tiene esto, por ejemplo, es, vamos a suponer que tenemos una, vamos a suponer una granja, ¿no? Con una población de, puede ser de, de una especie, ¿no? De una especie X. Entonces, esa especie X, vamos a suponer que, si son plantas la cosechamos, ¿no? Si son animales las vendemos, ¿no? Pero se reproducen con cierta tasa, ¿no? Entonces, si, y digamos que vas a tener una función de utilidad, que van a ser tus ganancias, ¿no? Pero, ¿qué pasa si tú la, si tú vendes una cantidad muy fuerte? Va a demorar mucho en reproducir, ¿no? Y hasta que reproduzcan vas a crear otro estado, ¿no? Si lo analizamos discretamente, podemos definir así, ¿no? Vamos a suponer que tienes, este, 300 de esa especie X y definimos, este, simplemente tres estados, 0, 100, 200 y 300. ¿No? De 0 a 100 llamamos este, bajo, de 100 a 200 hablamos cantidad media y de 200 a 300 hablamos de una cantidad alta, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo mover en esos tres estados para yo maximizar mi utilidad sin correr el riesgo de que me quede desabastecido, ¿no? Tengo que esperar a que se reproduzcan y ese tiempo me mata la utilidad, ¿no? Tengo que hacer una estrategia, ¿no? Entonces, esa estrategia te lo puedes extraer acá, ¿no? ¿Dónde saldrían estas probabilidades? Saldría, por ejemplo, ¿no? De crecimiento poblacional, análisis de eso, ¿no? Puede ser algo bayesiano, porque puede ser, hayas leído un libro de zootecnia que te da una probabilidad, no sé, de crecimiento de una población de X individuos y te dice que con 0.3 va a mutar de aquí hasta acá, ¿no? Una cantidad, no sé, de 100 a 200 en un mes, ¿no? Si analizamos un tiempo de meses. Entonces, estos porcentajes de probabilidad pueden venir de múltiples fuentes. Frecuentista significa repetir el suceso varias veces hasta ver, por ejemplo, ¿no? Yo repito ese suceso 100 veces y me sale 40 aquí y 60 acá aproximadamente, ¿no? 41, 59, etcétera. Y ya defino con esas mis probabilidades, ese frecuentista, o bayesiano, puede ser que yo agarre un conocimiento de expertos, puede ser libros, etcétera, y con eso asigno, ¿no? Eso de aquí. O puede venir de predicciones, ¿no? Entonces estoy hablando de escalar mi predicción a una decisión. Ahora, ¿qué tenemos, ¿no? Esta probabilidad cuando hablamos de un estado tiene que sumar uno, ¿no? Si un estado va a mutar a otro conjunto de estados tiene que sumar uno, ¿no? Por ejemplo, 0.4 más 0.6 suman uno, ¿no? Y así, ¿no? Por ejemplo, acá, 0.7, 0.2 y 0.1 suman uno. ¿Por qué? ¿No? Porque son ramificaciones, ¿no? Yo puedo tomar cualquiera de estas, digamos, haciendo esta acción desde ese 1 a 0 puede llevarte a cualquiera de estos estados con esta probabilidad. Bueno, entonces, ¿cómo optimizamos esto, ¿no? Como nos damos cuenta, si nos damos cuenta nosotros podríamos recorrer infinitamente esto, ¿no? Entonces, este, podría llegar, podríamos llegar a una estrategia que no converge, ¿no? Podríamos andar infinitamente recorriendo el grafo sin llegar a algo concreto. Entonces, ¿qué definimos aparte de todo esto? Un parámetro lambda, ¿no? Con la inclusión del parámetro lambda, nos damos cuenta que tenemos esas variables, ¿no? Para definir un problema de decisión de Markov, tenemos nuestro conjunto S de estados, nuestro conjunto A de acciones, nuestro conjunto T de probabilidad de transición, nuestro conjunto U de utilidad, en libros, en los libros normalmente se llama reward SAT R más el lambda. Entonces, un problema de Markov Decision Processes estaríamos hablando de SAT R y lambda, ¿no? Donde lambda es un parámetro, ahorita vamos a ver para qué sirve, ¿no? Pero esa tupla, SAT R y lambda, está definiendo tu problema de Markov Decision Processes. Entonces, si tú puedes abstraer tu problema a esto, a definir un SAT R y lambda, ya puedes usar todas las técnicas de aquí en adelante, ¿no? Y ya puedes llegar a tu problema óptimo. A tu solución óptima. Entonces, ya, si sumamos las recompensas en el camino que recorramos, vamos a, la utilidad es simplemente la suma, ¿no? Si ya tenemos, digamos, imaginamos que íbamos a recorrer necesariamente por estos, va a ser la suma. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos una utilidad esperada, ¿no? Porque esto diverge, ¿no? Esto diverge, puede diverger tranquilamente, porque esto, n puede ser infinito, pasos. No hemos puesto un límite de pasos, ¿no? Y no deberíamos definirlo, porque cada problema es distinto. Pero que sí podríamos definir, ¿no? Un parámetro lambda menor a 1, entre 0 y 1, que haga decaer esto. ¿Y por qué quiero que decaer? Porque quiero que converja, ¿no? ¿Y por qué quiero que converja? Porque quiero que llegara a una solución. Porque si esto diverge, yo no puedo analizar, optimizar algo divergente, ¿no? Y este lambda, este, ya se lo puede definir ya en conjunto con el negocio, ¿no? Con el conocimiento del problema en sí que se está analizando, ¿no? No necesariamente negocio, puede ser algún ámbito científico y este lambda se define en torno a eso, ¿no? Entonces, a este lambda nos ayuda a que esto converja. Entonces, ya solucionamos que nuestra función de optimizar converge. Ya, ahora, ¿y cómo matematizo mi estrategia, ¿no? Entonces, ¿cómo hago que matemáticamente describí la estrategia? Hago una función de policy, ¿no? De function policy, o policy function, mejor dicho. ¿Y qué es esto? Es básicamente una función que te asocia una acción a una situación, ¿no? Es decir, una función que va desde el conjunto de situaciones al conjunto de acciones. ¿Qué quiere decir? Estoy en una situación actual S, cero. ¿Qué acción debería tomar? Ya, tomar a dos. Y me llevó a S2, vamos a suponer, ya. Ahora, nuevamente estoy a S2, entonces, ¿qué tengo que hacer? Llamar a mi función de política, ¿no? A mi policy function. Entonces, mi policy function, ya, agarro, y entonces la vuelvo a meter, ¿no? Ahí estoy en S2. Entonces, S2, aplicándole el policy function, ¿qué me vota? Haz la acción A3. Estoy en A3, en una nueva situación S5, vamos a suponer. Ahora, ¿qué hago? Lo vuelvo a meter el S5 en la policy function. Me va a votar la acción. Es decir, siempre voy a tener la respuesta a qué acción tomar en cada situación, ¿no? Y eso, en realidad, ¿qué es? ¿No? Una estrategia, pues, ¿no? Si tú estás en la vida, en una situación, y quisieras una fórmula mágica, una cajita que te diga qué acción deberías tomar en este momento para que te vaya bien no en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo, ¿no? En forma general, ¿no? No solamente optimizar el día siguiente, sino optimizar todo el año, la temporada, etcétera, ¿no? La vida en general, ¿no? De repente, el beneficio que tengas. Entonces, ¿qué sería esa cajita de policy function, ¿no? La function policy. Entonces, esa sería lo que debemos calcular. Debemos calcular una función. Entonces, ¿cómo calculamos esta función? ¿No? Bueno, una forma de entender esta función, que es una estrategia matemática con estrategia, ¿no? Recibe como input el estado actual y da como output una acción a tomar, ¿no? Nuestro objetivo es obtener la óptima política, ¿no? De optimal policy function. Es decir, la estrategia óptima quedará mayor utilidad esperada. Ya, ¿cómo hacemos eso? Entonces, podemos definir dos funciones, una V y una Q, ¿no? Entonces, ¿qué me dice la V, no? Vamos a definir una V, un V asterisco, que me va a decir, yo le pongo la situación aquí en la que estoy y esta V asterisco, voy a definirla como la recompensa que espero desde aquí con un conjunto de acciones óptimo, cuál es la utilidad, ¿no? Cuál es la utilidad que obtendría, ¿no? Es como decir, ya, ahorita estoy en esta situación, digamos, en la vida, ¿no? En ese cero. Y, digamos, ¿cuál sería la máxima utilidad que pueda aspirar, ¿no? Tomando las mejores decisiones que puedan, de repente no las conozco, pero tomando las mejores decisiones, ¿cuál es la máxima utilidad que podría aspirar? No sé, ya te va a ser una cantidad, ¿no? Esa cantidad es esto, ¿no? La V asterisco, ¿no? Ya, ahora, ¿qué es la Q? La función Q es la recompensa esperada al comenzar en el estado S, luego actuar con la acción A y actuar de manera óptima después, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que estamos en ese cero, en la situación actual hoy día, ¿no? Hoy día puedo hacer tres cosas, descansar o estudiar de repente, ¿no? Vamos a suponer. Ya. Suponiendo, acá tenemos dos parámetros, ¿no? Y estoy en la situación actual hoy, ¿no? Hoy puedo estudiar y luego, del día siguiente, no sé qué haré, pero desde ese día hasta el futuro, quiero, ¿cuál sería lo máximo que podría aspirar, ¿no? No sé, vamos a suponer ingresos económicos. Ya. Ahora, imagina que esa A no haya sido estudiada, de repente no estudia, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, estamos hablando sobre que a una situación le metemos una acción y desde ese punto recién optimizamos, ¿no? Entonces, si, entonces vemos que estas funciones se relacionan, ¿no? y lo realizamos con esta fórmula. Estas fórmulas son las famosas ecuaciones de Bellman, ¿no? Y el problema de que estamos hablando en este punto, estamos hablando ya de Reforce My Learning, ¿no? Aprendizaje reforzado y marco decision processes es un enfoque para abarcar estos problemas, ¿no? De Reforce My Learning. Entonces, vemos aquí, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si solamente tuviera dos acciones, estudiar o no estudiar, o iría, ¿no? O iría nada más, ¿no? Si no estuve hoy día, al día siguiente es una nueva situación y de ahí en adelante quiero tomar lo más óptimo, ¿no? Pues tengo esa situación. Entonces, o si estuve hoy día, me va a llevar a otra situación y de ahí en adelante me va a llevar a otra función de utilidad. Entonces, yo tengo que tomar el máximo de esas dos, el máximo A, ¿no? Y eso va a ser justamente yo lo que definí por V, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que aquí hay una recursividad, ¿no? Y esa es la estrategia que vamos a armar para este punto. ¿Se acuerdan que cuando hablamos sobre los árboles hemos tomado un enfoque de adelante para atrás, ¿no? Acá vamos a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿no? Bueno, acá en resumidas cuentas para explicar este cálculo es básicamente tú puedes tomar una acción y te puede llevar a múltiples resultados, múltiples heces. Entonces, lo que yo estoy haciendo es hacer la esperanza, ¿no? La esperanza de todas esas múltiples heces me va a tocar diferentes situaciones. Entonces, cada una tiene su probabilidad de transición y cada una va a tener su recompensa y cada una va a tener su función de utilidad en adelante, ¿no? Hacemos la optimización y nos vamos a dar cuenta que vamos a tener un problema de tipo programación dinámica, ¿no? Puede tener múltiples enfoques, pero hay múltiples enfoques de programación dinámica. Entonces, en ese enfoque tenemos esta fórmula que al final tenemos que maximizar esta fórmula, ¿no? Y los programas resuelven con múltiples enfoques en general. Ya, bueno, luego de este mundo de, digamos, de eventos digamos discretos, o sea, tiempos discretos, vamos a hablar sobre simulaciones. Ahora, nosotros podemos hacer un agente digisor haciendo simulaciones en base a riesgo. O sea, es decir, tengo el mundo real, hago una conceptualización, ¿no? Una simplificación de la realidad. Es por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer pilotar un avión, es el mundo real. Yo hago una conceptualización de realidad, entonces agarro normas físicas, etcétera, ¿no? Entonces, luego voy a tener un modelo, un sistema, ¿no? Un modelo, ¿no? Entonces, ¿la idea qué es? De repente queremos construir el piloto más perfecto del mundo, ¿no? Tienes un sistema y quieres crear un modelo, de repente, de response my learning para tener el mejor piloto del mundo, en eso, ¿no? Que llegue en el menor tiempo y te tomen las mejores decisiones, ¿no? Que te haga todo el trabajo de, así como hay coches autónomos, un piloto autónomo, ¿no? Vamos a suponer. Entonces, eso sería, por ejemplo, crear una de policy function en simulaciones, ¿no? Por ejemplo, haciendo una analogía, entonces estaríamos creando una función de políticas que te ayudaría que te ayudaría a tomar la mejor decisión, es decir, ¿no? Digamos, la mejor decisión es de un piloto, es decir, te darías ese conocimiento. Bueno, y luego lo plasmas en la realidad y obtienes resultados y esto te sirve como feedback para mejorar todo lo demás, ¿no? Y así puedes estar aprendiendo indefinidamente. Haciendo una simplificación, entonces es como si tuvieras múltiples inputs, lo metes en una simulación y vas a tener múltiples outputs, ¿no? Tú a estos outputs los traes en una función de utilidad, entonces esto vas a querer maximizar, ¿no? De repente la función de utilidad va a ser llegar en el menor tiempo posible, ¿no? Y vas a tener algunas restricciones de, bueno, no te tienes que accidentar, ¿no? Y todo tiene que llegar intacto. Entonces, y eso es, entonces, una vez que tienes esta simulación y aquí no interesa que puedes usar leyes físicas, predicciones físicas, predicciones de clima, etcétera, ¿no? Acá ya es una caja, ¿no? No necesariamente va a ser una secuencia de un grafo, ¿no? De decisiones, sino acá ya es una caja, acá puedes usar de todo. Entonces, ¿qué input, qué decisiones debería tomar yo para optimizar, para maximizar la utilidad esperada, ¿no? Ese es un enfoque basado en simulaciones. Entonces, puedes tener acá estocásticas, discretas, continuas, estáticas, dinámicas, ¿no? Entonces, estocásticas y determinísticas básicamente quiere decir determinísticas que tus variables son, sí o sí las conoces, ¿cuáles van a ser? Las estocásticas, ¿no? Hay una probabilidad, ¿no? Las discretas son, bueno, discretas, ¿no? Pueden ser 0, 1, 2, 3, no sé, de repente, alguna variable, ¿no? Alguna variable, no sé, prender a pagar, 0, 1, ¿no? Por ejemplo, continua, ¿no? De repente, velocidad, ¿no? Por ejemplo, estática, dinámica, quiere decir, por ejemplo, por ejemplo, los climas varían, ¿no? La velocidad del viento varía, ¿no? Por ejemplo, un día está con 30 kilómetros por segundo, de repente, ¿no? Por hora, perdón, el viento, y después sube a 50, etcétera, ¿no? O de repente, hay una variación fuerte, de algo que considerabas estático, entonces, eso pasamos a un sistema dinámico, ¿no? Ahorita, ahorita lo voy a explicar de una manera más didáctica, con un ejemplo de esta diferencia, pero esa es en conclusión, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo de teoría de colas rápidamente, nada más. Entonces, por ejemplo, tenemos unas colas de una cajero, ¿no? Entonces, tenemos las llegadas, múltiples colas. Entonces, cada llegada, ¿cómo podemos simularlo? En una distribución de probabilidad, con una distribución de Poisson, ¿no? O Poisson, ¿no? Básicamente, ¿qué quiere decir? ¿No? En un periodo de tiempo T, ¿cuántos clientes van a entrar, ¿no? Y esto es discreto, ¿no? Por eso se ven los puntos. Y el tiempo entre atención y atención, ¿no? O sea, eso de aquí trata de simular cuánto demora un cajero en, digamos, atender, ¿no? Y, bueno, entre atención y atención va a haber una demora, ¿no? Y esa demora se puede simular con una distribución exponencial, ¿no? Luego, bueno, eso tiene ciertas propiedades que les pongo acá, la suma de distribuciones de Poisson, te dan otra distribución de Poisson, con la suma de sus parámetros. Luego, ya, una vez que definimos otros parámetros, ya, volviendo, volviendo a la definición, ¿qué sería estático? ¿Qué sería determinista? Perdón, este, dinámico. Estático sería que este T, lanta y este mu, que definen estas dos distribuciones, se queden iguales, ¿no? Que esto no se mueva, ¿no? Vas a tener esta afluencia, pero de repente, no, de repente, si hablamos de retail, de repente en Navidad esto aumenta, ¿no? Hay más demanda, ¿no? Es dinámico, entonces hablamos de un sistema dinámico, en ese punto. Ya, como ya tenemos las distribuciones, y hacemos todas las operaciones e inferencias, podemos construir, por ejemplo, hacer cálculos como cuál es la, cuál es este, la longitud media de la cola, ¿no? Por ejemplo, cuál es el tiempo de espera que normalmente un cliente puede, ¿no? Esperar, ¿no? Tanto en atención como en la cola. Y cuál es tu factor de utilidad del sistema, ¿no? Es decir, cuántas cajeros que tienes, cuántas están trabajando para un determinado tiempo, ¿no? Ya, bueno, hasta ahí estamos, entre comillas, describiendo y prediciendo algunas cosas, pero cómo llegan a decisiones, ¿no? Ya, acá hablamos, estos factores de lambda y mu, si se dan cuenta, esto puede variar por la demanda, ¿no? Si tenemos un modelo predictor de demanda, y yo lo conecto aquí, ya tendría mi lambda, ¿no? Podría tener un lambda más fino, ¿no? Por estaciones, o de repente, por feriados, ¿no? Esto me simula mejor el lambda. Y, y bueno, puede variar el mu, ¿por qué puede variar, ¿no? Puede haber rotación de personal, y hay que reentrenar, y normalmente de repente son, los nuevos de repente son un poco más lentos que los antiguos, etcétera, la tecnología que usa, etcétera, ¿no? Puede variar, es un sistema dinámico. Entonces, ¿cómo podemos hacer, este, una optimización? Entonces, primero simulamos, voy a meter, de un algoritmo de predicción de demanda, que haya hecho, haya hecho un forecasting, ¿no? Trato de usar este input para establecer esta afluencia, ¿no? Este parámetro lambda. Luego, el número de cajeros que tengo, el tiempo de media tensión, hago toda esa simulación de la teoría de colas, en realidad la simulación, ya te lo hago de la teoría de colas, tiene que hacer tanto cálculo aquí, porque ya están las fórmulas, bueno, ¿no? Y, ¿qué options tendría? El WS, LS, ¿no? En lo cual ya está definido aquí. Y a eso yo le puedo añadir una función de utilidad. ¿Cuál puede ser la función de utilidad? Y este es un ejemplo, podría ser una utilidad mucho, más compleja. Yo estoy definiendo aquí, bueno, como la inversa por el negativo del pago, ¿no? De pago de los servidores, de los cajeros, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, y de repente, sin descuidar, ¿no? El tiempo de espera, ¿no? Yo quiero que el tiempo de espera sea menor a un límite, ¿no? Que no se pase de, no sé, dos minutos, ¿no? Etcétera. ¿Cuántos cajeros debo tener para maximizar la utilidad sin descuidar el servicio? ¿No? Y esto puede variar, ¿no? Por temporadas, por Navidad, etcétera, ¿no? Entonces, yo agarro esta simulación, agarro la utilidad, y aplico todo lo que les mencioné anteriormente, técnicas distintas, y vamos a poder, este, llegar a esta, a recomendar la decisión, ¿no? Entonces, vamos a ver en un momento un árbol de técnicas de análisis prescriptivo, pero acá ya hablamos de un enfoque bien genérico. En resumen, si tenemos una simulación, tenemos inputs, tenemos hot inputs, y hacemos una función de utilidad, entonces, yo puedo hacer por una técnica X, y hacer, optimizar esta función de utilidad. Entonces, y esa, y el resultado de su optimización va a ser una decisión. Entonces, y esa decisión va a ser monetizable, ¿por qué? Porque lo estás reflejando en tu función de utilidad, es decir, genera ingresos, ¿no? Genera dinero o beneficio, ¿no? Te estás monetizando tus datos, estás monetizando tu trabajo, ¿no? Bueno, por último, las decisiones bajo incertidumbre, son decisiones que no tienes ninguna probabilidad, Imagínate que no exista, digamos, este, ese canal del clima, no tendrías ninguna probabilidad aquí. Entonces, aquí hay diversos enfoques, ¿no? Bueno, primero, tomar estrategias, ¿no? El optimista, el pesimista, el mínimo rendimiento, y la estrategia de la plaza. Esto es para decisiones, digamos, digamos que no tienes ninguna probabilidad. Entonces, si tienes una estrategia pesimista, entonces, tú dirías, que me pronuncias como máximas, ¿qué dirías? Yo creo que voy a tener la mejor utilidad de todas. Entonces, debería llevar paraguas, porque el máximo es 15. La pesimista, yo creo que me va a tocar lo peor, de cada estado de naturaleza. Entonces, voy a tomar la que me da un menos 5, es decir, llevar paraguas, ¿no? Es decir, yo estoy maximizando lo peor, es decir, si yo llevara paraguas, no, me va a pasar el peor de los casos, va a ser un día no lluvioso, y voy a tomar más 5. Si yo no llevo paraguas, la gente del historiador piensa, no, me va a tocar el peor de los casos, el menos 12. Yo prefiero el menos 5, o el menos 12, el menos 5, entonces llevo paraguas. Es de contra de mi estimista, ¿no? El optimista es, yo llevo paraguas, me va a tocar menos 5, 15, ah, no, 15, yo creo que me va a tocar, me va a ir bien hoy día. Si no llevo paraguas, ¿me va a tocar 10 o menos 12? No, 10 me va a tocar. ¿Cuál es el máximo entre 15 y 10? 15, ¿no? Entonces llevo paraguas, ¿no? Y en este caso, dense cuenta que el optimista y el pesimista llegan al mismo resultado, ¿no? No necesariamente va a ser distinto, a veces son iguales, a veces son distintos. El mínimo remordimiento, ahorita les voy a explicar qué es, en un ejemplo, el de Laplace simplemente considera que probabilidad de los escenarios, ¿no? Si son 2, 0.5 cada uno, si son 3, un tercio para cada uno, y así sucesivamente, ¿no? El remordimiento minimiza el remordimiento, básicamente. Acá está un ejemplo de análisis con remordimiento, que básicamente es, agarro el máximo utilidad de cada columna, ¿no? De cada posible resultado. Luego lo resto, agarro, por ejemplo, acá el máximo, en esta fila es 1.200, 1.700, 2.500, ¿no? Entonces, esto lo resto a toda la columna. Este 1.700 a toda la columna, este, bueno, 2.500.000, lo resto a toda la columna, y me van a salir estos datos. Y estos datos son el remordimiento, ¿no? ¿Y por qué es el remordimiento? Porque si yo hago, digamos, esta decisión, entonces, este, digamos, tú tienes un remordimiento, ¿no? Porque si yo hubiera tomado esta decisión, hubiera tenido 1.200.000, ¿no? Pero como tomé esta, me agarró 900.000, ¿no? Entonces, ese es el remordimiento, hay un remordimiento de no haber ganado esto, por no haber tomado esta decisión, ¿no? Entonces, hablamos sobre minimizar el remordimiento. Entonces, una vez que tengo esto, hago mi estrategia minimax, ¿no? Buscar el mínimo de los máximos, el máximo de los míos, perdón, en este caso, ¿no? Acá confundo un poco esto, pero en realidad es así, o sea, buscar, primero busco el mínimo, y después, perdón, primero escoge el máximo, por ejemplo, en esta decisión, ¿cuál es el máximo? 1.500.000, 1.500.000, perdón. En esta decisión, 1.200.000, en esta decisión, 600.000, en esta decisión, el máximo es 500.000, de eso escojo el mínimo, y esa es mi decisión con menor remordimiento. Bueno, y en este punto, ya hemos reforzado algunas bases de la tarea de decisión, y que nos damos cuenta, ¿no? que en analítica prescriptiva puede entrar muchos campos de la investigación, en estas probabilidades que nosotros definimos, pueden llegar tanto en machine learning, investigación, bastante investigación operativa, computer vision, porque de repente estás analizando datos geospaciales, que te ayudan para predecir el clima, etcétera, ¿no? Puede pasar natural language processing para predecir de repente alguna tendencia, alguna moda, ¿no? Etcétera. Puedes aplicar estadística, claro, puedes aplicar procesamiento de señales, de repente, ¿no? Tienes algún problema con señales, y con eso calculas una probabilidad, ¿no? Para tomar una decisión después, procesamiento de imágenes, metadurísticas, ¿no? Y con eso, puedes hacer analítica prescriptiva. Volviendo, y vamos a volver a esta gráfica. Entonces, nos damos cuenta, analítica predictiva, que es análisis estadístico, modelo de probabilidad, y machine learning. Analítica prescriptiva, que es programación matemática, que es, ¿no? Acá está el terreno de la certidumbre, casi todo, acá es certidumbre, no todo, gran parte de acá está la programación lineal, etcétera, pero también está, en base a riesgo, también se puede optimizar con este enfoque. La simulación, lo que ya les mencioné, los modelos basados en lógicas, ¿no? Cuando el usuario de negocio ya tiene definido una lógica, que tiene que seguir simplemente la usas, y la evolución computacional, ¿no? Bueno, esto básicamente es simular la evolución. Ahora, vamos a hablar sobre la literatura, cómo va la literatura del mundo, ¿no? En analítica prescriptiva. Prescriptiva. Entonces, esta es una investigación, acá lo cito, que básicamente recopila todo, de todos los artículos relevantes sobre analítica prescriptiva y cómo ha ido evolucionando, ¿no? Entonces, es un campo relativamente nuevo que, bueno, los papers han ido creciendo con respecto al tema, ¿no? Actualmente, bueno, en 2000, esta es una, esto se ha calculado un corte hasta 2019, hasta un mes de 2019, pero se ve la tendencia creciente, ¿no? Y se ve también que son relativamente pocos, ¿no? Que está creciendo en la investigación con respecto a este tema, ¿no? Acá tenemos las fuentes, ¿no? Y, bueno, esto de fases es básicamente depurar, y ahorita tenemos 56 artículos de investigación relevantes sobre analítica predescriptiva, ¿no? Y les voy a mostrar las técnicas que muestran estos artículos. Entonces, ¿qué muestra, por ejemplo, qué algoritmos predictivos encontró en estos resultados? Predic analytics, ¿no? Se ha encontrado que usan estos algoritmos de predicción, ¿no? En probabilísticos usan, bueno, el método Bayesiano, Marcos Chain, Montecarlo, vas a aplicar, o sea, aplicar Montecarlo en las cadenas Markov, cadenas Markov ocultas, ¿no? En Machine Learning, bueno, todas las técnicas, ¿no? Ya conocidas, ¿no? Que ya conocemos, que, bueno, reconociente de patrones, el random forest, los procesos caucianos, etcétera, ¿no? Todos los modelos de no supervisados y supervisados que conocemos. Análisis estadístico, ¿no? También, ¿no? Los procedimientos lineales, los métodos de Arima, los métodos de revisión, logística, los multinomiales, los basados en densidad, los support virtual regression, ¿no? Y ahora está lo nuevo. Los algoritmos, ¿qué algoritmos prescriptivos encontró? Igual, vamos a ver estos enfoques, ahorita los vamos a desglosar, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Justamente lo que hablamos, Markov Decision Process, modelos probabilísticos, cadenas ocultas de Markov. ¿Y por qué está la palabra Markov en ambos, ¿no? Y eso es interesante. Un proceso de Markov, ¿qué es? Un proceso de Markov, básicamente es un proceso que solamente depende de la situación actual y, y en el caso de Markov Decision Processing, de la acción que tomes, ¿no? Es decir, no depende de las acciones anteriores, sino de la actual. De la actual, quiero predecir la futura, entonces solamente toma la actual para predecir la futura, ¿no? No voy a tomar más antes. Son, digamos, entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay memoria de lo que anteriormente pasó, memorylessness, ¿no? Entonces, son procesos que, son fuera de memoria, ¿no? Por eso hablamos sobre Markov aquí. Puedes tener procesos que no tengan esa, esa consideración, sí, ¿no? Y lo puedes encontrar, por ejemplo, en simulaciones, ¿no? En simulaciones podrías tener un enfoque de esa manera. Bueno, entonces, aquí vamos a tener estos grandes enfoques, y ahorita vamos a hablar cómo podemos hacer analítica perspectiva con estos bloques, ¿no? Con el bloque de programación matemática, si nosotros podemos escribir y, digamos, la, digamos, la función de utilidad, ¿no? De una forma de, por ejemplo, ecuaciones lineales o cuadráticas, ¿no? De repente, estocásticas, porque de repente tienen alguna probabilidad, pero en realidad van a ser ecuaciones, ¿no? Y entonces puedes aplicar programación matemática, ¿no? Si tienes problemas, este, prescriptivos en Machine Learning, puedes aplicar, ¿no? Reforce My Learning, ¿no? El clásico, ¿no? O puedes aplicar de repente, bueno, si es clasificación Camus, ¿no? Pero lo más, bueno, lo más clásico aquí es Reforce My Learning, ¿no? Es cuando tomas decisiones. Probabilísticos, los procesos Markov, ¿no? Todos estos son procesos de Markov, ¿no? Es una, hay tipos, ¿no? De esto, ¿no? Entonces tenemos el marco de decision process que hemos visto, análisis, ¿no? Por grafos, ¿no? Y las cadenas Markov ocultas y las cadenas de Markov comunes, ¿no? Ahora, luego, ¿qué tenemos? Modelos, este, evolutivos. ¿Qué hacemos aquí? Por ejemplo, si hemos simulado un proceso, ¿cómo llega el óptimo, ¿no? De repente, por ejemplo, vamos a suponer, este, algún modelo, a ver, vamos a suponer, vamos a suponer el modelo del, a ver, imaginemos que simulemos un proceso físico, y tengas que emular, por ejemplo, a ver, por ejemplo, un ejemplo de evolución, algoritmos evolutivos, por ejemplo, hace unos años, no sé si habrán visto ese video, hay un video donde muestra un investigador, que creó un robot, un robot que de forma arácnida, y básicamente, su función de utilidad fue correr más metros, ¿no? ¿Y qué tenía para entrenarse? Bueno, una simulación, ¿no? Y el ambiente real, ¿no? Entonces, este, y el agente no le dijo cómo, bueno, el, el que programó el robot no le dijo cómo caminar, le dijo que aprenda a caminar, ¿no? Y eso solamente le diseñó las patas y las, ¿no? Las articulaciones, pero no le dijo cómo caminar, su función de utilidad era desplazarse más, ¿no? Y más rápido y todo eso, ¿no? Entonces, ¿no? puso este enfoque, algoritmos evolutivos, que, digamos, evolucione a una forma de caminar. Y, y lo, y lo curioso de esto es que hay óptimos, normalmente llega a óptimos locales, ¿no? Llegamos al óptimo global aquí, porque normalmente este, este enfoque es cuando son problemas muy complejos, que prácticamente es como, no te queda más otra que hacer una aleatoriedad orientada, ¿no? Cuando estudiamos lo que son algoritmos evolutivos, hablamos sobre aleatoriedad orientada, porque es una aleatoriedad que se orienta al tener una función de utilidad mayor, ¿no? Entonces, en ese proceso de aleatoriedad orientada podemos llegar a óptimos locales, y le salió varias formas de caminar, y es bien curioso. Hay una forma de caminar que le salieron como una araña, y hay otras formas de caminar que le salió prácticamente un robot arrastrándose con una culebra, una araña que repta prácticamente le salió, y varias formas de caminar bien interesantes, ¿no? Y eso es este, porque son los óptimos locales de esa forma, ¿no? Entonces, eso que son decisiones, ¿no? Entonces, por medio de algoritmos evolutivos se pudo llegar a eso, ¿no? Otros procesos que pueden ser, ¿no? Diseñar algún, este, algunos parámetros para construir X cosas, ¿no? Algoritmos evolutivos aplicas, y de repente quieres maximizar una función, ¿no? De utilidad, ¿no? Puedes definir, no sé, aguantar la presión para un cierto equipo, y quieres construir ciertos parámetros, usa ciertos parámetros, entonces puedes optimizar eso también. Bueno, simulación ya conocemos, bueno, ya hemos hablado de eso, ¿no? Crear los what if y todo eso, y optimizarlo. Los modelos basados en lógicas, puede ser simplemente reglas, puede ser reglas difusas, que no consideran, digamos, no todo es sí, ¿no? No todo es caliente y frío, sino hay tibios, grados de tibieza, entre comillas, por decirlo así, y eso, eso es lo que, cuando vemos la palabra fusi, eso es básicamente lo que entendemos por eso, ¿no? Y así, ¿no? Entonces nos damos cuenta que, que hay investigación en este campo, ¿no? En este campo de transformar los datos en decisiones, cada vez hay más investigación, y, y bueno, es este, un campo que, que está fertilizándose cada vez más, y, y realmente es donde monetizas los datos, ¿no? Donde, al transformar las decisiones, monetizas. Ahora, para terminar, unos ejemplos. Por ejemplo, este es un caso de uso, que, básicamente, se ha creado un LSTN multivariado, que predice, que predice, el, cuánto, va a durar un rodillo, ¿no? En un proceso, ¿no? ¿Cuánto va a durar? Y, y, y bueno, ¿cuándo, cuando se va, digamos, a, 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 una serie de tiempos. Bueno, ya sabemos que se va a manorrar en tanto tiempo, pero, ¿qué, qué utilidad tiene eso, ¿no? Y eso se puede transformar en la decisión. ¿Por qué? Porque, que una vez que se entrenó, entonces, básicamente, esto de aquí se construyó un algoritmo prescriptivo, ¿no? Entonces, ese algoritmo prescriptivo que dice, ¿no? Mira, ha calculado la probabilidad de, 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 de varias fallas, y varias formas de cómo resolverla. Puede ser, acaba de repente un caso arreglado, ¿no? Y que, para obtener esto. Entonces, en base a esas probabilidades, te, te dicen, ¿no? Mira, esas acciones puedes tomar. Puedes reemplazar con un nuevo rodillo, te va a costar 8 mil euros, y te va a tomar 12 días hacer esa operación, 12 días sin operar, ¿no? Entonces, eso te puede afectar, ¿no? Te puede tener un perjuicio. Reemplazar con un, con un rodillo, con esta marca. Bueno, reparar, ¿no? Y te va a costar esto, y lo vas a hacer en 5 días, ¿no? Y así, ¿no? ¿Cuál es la mejor decisión? ¿No? Y a la máquina la calcula, depende cuánto es tu perjuicio de no operar, digamos, o de no usar esa máquina. La calcula si te va a dar tu mejor acción. Y en resumen, ¿qué te va a decir en el celular? Oye, se malogró, ya necesitas ni siquiera hacer análisis, porque ya se predice la falla, ya se analiza la mejor decisión a hacer, y simplemente se hace, ¿no? Mira, deberías hacer esto, reemplazar, este rodillo y de 3, ¿no? Reemplazar con este rodillo, y ya está. ¿No? Estos son rodillos que tienes en almacén, por ejemplo, Y de 1, y de 3, y te simplemente compré uno nuevo. Y se reemplaza con esto que ya tienes. Entonces, inclusive se relaciona con el almacén, ¿no? Digamos. Y ya está, ¿no? Entonces, este, añadir acción y la haces, ¿no? Imaginen, imaginemos, imaginen ustedes si pudiéramos tener máquinas que reemplacen esto, ¿no? Que hagan mantenimiento, entonces ya sería autónomo, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Estamos recomendando una acción. ¿Y esto qué quiere decir, no? Por ejemplo, en ese ejemplo industrial que estamos viendo, predice, y hace múltiples predicciones y luego prescribe la mejor decisión a tomar y le da al usuario de negocio y bueno, a los operadores, ¿no? Y va a haber a veces, va a haber casos donde se puede equivocar, ¿no? Puede pasar, ¿no? Si estamos trabajando sobre probabilidades, entonces, el usuario puede poner, mira, aquí te has equivocado en tal cosa, ¿no? Ya se le instruye cómo poner eso, darle feedback, y se reentrena todo esto, y así, ¿no? Y es un círculo de aprendizaje, ¿no? Lo que vimos al comienzo de la charla, un triángulo, ¿no? Donde haces tus acciones en el mundo real y obtienes una retroalimentación, y entonces va aprendiendo, ¿no? No solamente a predecir, no a prescribir, ¿no? Entonces vas a tener un agente cada vez más inteligente. Bueno, otro ejemplo, esto es, este, Deep Question and Aswards, esto es básicamente, no sé si habrán visto el caso de IBM Watson, que es básicamente una inteligencia artificial que fue entrenada para jugar un juego, ¿no? Joe Perry, Joe Perry se llama, si no me equivoco, que básicamente es, te dan una pregunta, y tú respondes, y también te dan la respuesta, y tú tienes que inventar alguna pregunta que se asocie a esa respuesta. Entonces, y para esto, ¿qué hace? Analiza un montón de texto, ¿no? Analiza texto de todo el internet, ¿no? Porque uno no sabe de qué pregunta te pueden tomar, ¿no? Te pueden tomar desde presidente, historia universal, o algo de actualidad, y entonces es muy complejo ese problema. Entonces, bueno, aparte de hacer todo esto que es bastante fuerte, que es el análisis para predecir, bueno, para esa sentencia de texto, y combinarla, hay probabilidad de cada respuesta, ¿no? En este caso, la prescripción, en este ejemplo, vamos a hablar de dos ejemplos. En un ejemplo, uno, de dar una respuesta nada más, es fácil, ¿no? Relativamente fácil, porque simplemente ranqueas, y la que tiene mayor probabilidad la tomas, y esa la respondes. Ya, y esa sería tu prescripción, ranquear y tomar la mayor probabilidad. Pero, ¿qué pasaría si estás jugando, ¿no? Porque a la máquina de IBM Watson, la hicieron jugar con personas, ¿no? Entonces, ya tienes que hablar de estrategias, ¿no? Tienes que hablar de un umbral, porque si fallas, pierdes puntos. Y si ganas, bueno, hay ciertas ganas, ¿no? Cierto puntaje, ¿no? Entonces, tienes que hacer una estrategia de juego. Entonces, ahí hablamos sobre, ahí podríamos hablar de repente sobre marco de decisión, procesa, ¿no? Ahí podríamos hablar sobre prescripción. Entonces, ahí se vuelve más complejo, ¿no? No solamente saber tomar acciones, ¿no? Si no, también saber tomar la mejor estrategia, ¿no? En este caso, para jugar, ¿no? En ese juego, ¿no? Por ejemplo. Y este es un caso de uso, en el que yo estuve, yo he realizado, y lo comento brevemente, bueno, es un sistema de gestión de demanda eléctrica para un horno de acto eléctrico, ¿no? Este proyecto se postuló con CITEC y ganó, ¿no? De clara procedente, ¿no? Todas las empresas pueden hacer proyectos de innovación, de desarrollo tecnológico, ¿no? E investigación, y pueden postularlo con CITEC y si ganan, bueno, ganan una reducción tributaria igual al monto que hayan, ejecutado el proyecto, ¿no? O sea, todo el proyecto te sale gratis, ¿no? Y ese es para empresas, ¿no? Este proyecto que, bueno, realicé también conjunto con, también con personal de energía y todo esto, o sea, no, ¿no? Entonces, bueno, y para comentarles de qué se trata, el proyecto se trata, bueno, predecir la demanda eléctrica del país, y luego, bueno, la idea es, como sabemos, ¿no? Cuando hay, la curva de oferta y demanda, ¿no? Cuando hay más demanda, el precio aumenta, ¿no? Entonces, estas curvas reflejan la demanda, mientras más altas a la curva, hay más demanda. Entonces, básicamente, el asunto era ver cuándo los precios son, llegan al pico máximo, y bloquear ese, digamos, no operar en esos espacios, ¿no? Para no pagar, digamos, esa máxima demanda, ¿no? En el caso de electricidad, es un poco más disruptivo esto, porque el máximo del mes, es el, es el, es el, realmente el que se paga, ¿no? Entonces, o sea, es decir, el, digamos, tú tienes, este es un día, ¿no? Tú tienes todo el mes, y el punto más alto de toda la, toda tu serie, ahí es donde pagas la máxima demanda coincidente, ¿no? Entonces, tienes que predecir dónde va a ser ese punto en el mes, ¿no? Solamente es un punto por mes. Entonces, si bien es cierto, una curva de predicción te puede agregar valor, pero no, no es tanto, ¿no? Porque al final de cuentas tienes que saber dónde parar y dónde no parar. Entonces, bueno, se definió un trejo, ¿no? Un umbral de la predicción, donde, donde si pasas de ese umbral, paras, ¿no? Ahora, luego se optimizó más cosas, ¿no? Este umbral ya no es lineal, sino es, digamos, tiene una forma peculiar, que ya se ha hecho en base a análisis prescriptivo, ¿no? Se ha hecho simulaciones, optimización, etcétera, ¿no? Porque ya no es una línea, ya es una curva, ¿no? Acá solamente, por ejemplo, si táctico estoy poniendo una línea, ¿no? Se entendería que todo lo que encima de la línea manda restringir, ¿no? Pero en realidad ya en ese momento se hizo curvas, ¿no? Y luego, pero ya, entonces yo voy a decir, vamos a restringir tanto tiempo, ¿no? Que eso te va a llevar tantas horas al mes sin producción, pero ya, a ese entonces surge un dilema, cada hora que produces te da un beneficio, y cada hora que dejas de producir te da un beneficio, ¿no? Dejas de percibir ese beneficio. Y el pago de máxima manda es otro costo, ¿no? ¿Cómo hago el trade-off? ¿Cómo hago el balance, ¿no? Entre esos dos, tengo que agarrar estas dos cosas y meterlo en una función de utilidad. Entonces se dan cuenta que ya estamos escalando la predicción, ya no solamente hablamos de predecir, ¿no? Si no hablamos de generar más beneficio al usuario de negocio, ¿no? O de proceso, etcétera. Entonces aquí metemos todo. En esta función de utilidad metemos el beneficio por hora, que cada empresa puede tener distinto, ¿no? Cada empresa margina por hora distinto. El pago de máxima manda, también cada empresa es distinto. El forecasting de la IA, los umbrales posibles, y te optimiza, ¿no? Y al final te sale el mejor agente decisor, para parar en el tiempo correcto, ¿no? Y que te dé una utilidad esperada, ¿no? En un mediano y largo plazo, corto, mediano y largo, ¿no? Entonces, y esto de aquí es lo que monetizas, ¿no? Entonces, muy distinto es ver una gráfica con curvas, ¿no? ¿Te agrega valor? Sí, ¿no? Puedes verlas. A tener un agente decisor que te diga, mira, ¿qué tienes que hacer? Y simplemente lo haces, ¿no? Bueno, luego se está viendo ya otras etapas, ¿no? De conectar esta PLCs y que los PLCs lo hagan solo, ya no hay ningún humano en el proceso, ¿no? No, solamente en el apagar y prender, digamos, ¿no? En otros sitios, ¿no? Pero, bueno, ese es el punto, ¿no? Del análisis prescriptivo, recomendar decisiones, ¿no? Entonces, bueno, ya, culminando, ¿cuáles son los retos de la analítica prescriptiva? Los desafíos más importantes de la analítica prescriptiva son abordar la incertidumbre introducida por las predicciones, los datos incompletos y reducen la subjetividad en el juicio humano, ¿no? Cada algoritmo predictivo tiene una incertidumbre, y esa incertidumbre debemos saber lidiar con ella cuando escalamos la prescripción, ¿no? Lo otro, combinar el conocimiento aprendido de los métodos de aprendizaje automático y de datos con el conocimiento de expertos, ¿no? El enfoque de falleciendo que hablábamos, ¿no? ¿No? Utilizar este conocimiento de libros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Prevalencias de enfermedad, si es que estamos analizando algo de salud, ¿no? De repente en el libro, ¿no? Ya te da unas tasas que puedes usar, ¿no? Luego, desarrollar métodos y algoritmos analíticos, predictivos genéricos que utilicen inteligencia artificial y aprendizaje automático en lugar de modelo de optimización para problemas específicos, ¿no? ¿Qué pasa? Ahorita estamos en una época donde el análisis prescriptivo, se tiene que hacer a medida, ¿no? No es tan, no es tan genérico, bueno, no están, no llega al nivel de generación que hemos llegado, por ejemplo, con algoritmos predictivos, ¿no? Que, por ejemplo, quieres clasificar, puedes usar, este, si es clasificación supervisada, puedes usar SBM, ¿no? Puedes usar redes neuronales, ¿no? Puedes usar este KNN para clasificación, árboles de decisión. Entonces, si ya tienes, ¿no? Un set de modelos, ¿no? Quieres usar regresión, puedes usar, ¿no? Este, redes neuronales, si son series de tiempo, les tienen, no, pero, pero para esto no, ¿no? Casi todo es hacer medida, casi todo es hacer la medida, entonces, buscar una generalidad, ¿no? Este es un reto, ¿no? De la analítica predescriptiva, ¿no? Llegar a ese nivel de generalidad. Lo otro, incorporar mecanismos de adaptación capaces de procesar datos y retrotransmisión humana, para mejorar continuamente procesar todas las decisiones a lo largo del tiempo y generar recetas, no intrusivas, ¿no? ¿Se acuerdan del ciclo que les mostré, ¿no? Que, que, que la gente hace las acciones en el mundo real, luego en el mundo real te dan unos resultados y esos resultados se pueden convertir en datos para volver a hacer el círculo, ¿no? Es decir, para que aprenda continuamente, ¿no? A predecir y a prescribir, ¿no? Entonces, eso es un reto, ¿no? Hacerlo de la mejor forma posible, ¿no? Para que ese reto de la intervención humana sea la mejor, la más óptima, ¿no? Y recomendar planes óptimos a partir de una lista de conjuntos de acciones alternativas, ¿no? Bueno, ese es el reto, esa es la razón de ser, ¿no? De la analítica prescriptiva. Solamente a modo de, acá les dejo un dato, ¿no? Es una librería DocPlex de Python que te sirve para hacer programación matemática, para optimizar lo que vimos en optimización bajo certidumbre, para eso te ayuda, ¿no? Y una librería que me pareció bastante interesante, no lo he revisado exhaustivamente todavía, es algo nuevo que he revisto, y que ha salido también nuevo, es una librería hecha por peruanos, para optimización, pero del ámbito financiero, ¿no? Tiene varias cosas interesantes, ahí les dejo el dato. Y ahí por último, bueno, ¿qué te sirve tomar mejores decisiones, la ciencia de mejores decisiones, ¿no? Tomar, digamos, hacer mejores cosas a menor costo, ¿no? generar beneficio, ¿no? Bueno, y esa es la charla de hoy día, ¿no? No sé si tienen preguntas. Si alguno tuviera una pregunta, lo puede hacer. ¿No? 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 ¿No?